¡Aquí comienza Carrusel! ¡El Deportivo Coruña! ¡El de siempre! ¡El de toda la vida! ¡El de Radio Coruña! ¡Cabe nacer! ¡Carrusel Deportivo Coruña! ¡Hoy! ¡Unionistas! ¡Y que quedo sin aire! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Deporunionistas en Carrusel Deportivo Coruña! Mira, si te ríes, entra. ¡No me dejes solo! ¡Me he quedado sin aire! ¡Estoy aquí a punto de morir! Y tú... Esta semana me he especializado en ver cómo sufre la gente que hace radio a mi alrededor. Bueno, venga, vamos. ¡Deporunionistas en Carrusel Deportivo Coruña! ¡Vamos con el equipo! ¡Antía Ulloa en la técnica! ¡Los comentarios de Manu Sánchez y Marcos Ordóñez! ¡Narra el partido desde Riazor, Adrián Candal! ¡Y dirige Carrusel Deportivo Coruña! ¡Hay que decirlo así! ¡El cabrón de Fraguer Vida! ¡Muy buena! Bueno, venimos, venimos bien, ¿eh? Venimos bien. ¡Ay, espera! Aparezco yo por aquí también. Muy buenas para todos aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube de Radio Coruña. Aquí vamos a estar compartiendo cámara un ratito cada uno. Marcos Ordóñez y servidor. Bueno, aquí estamos, dispuestos a dar un pasito más en búsqueda del objetivo, ¿eh? Cada vez está más cerca, pero aún queda, ¿eh? Hoy llega Unionistas, un equipo con el que hay un rollo magnífico, con que, bueno, un equipo con el que descubrimos que ir a Salamanca es una bendición, pero un equipo que también, como diría aquel, a Mijinho sí, pero a Baquiña por lo que vale, cada vez que ellos nos han llevado un punto, ¿eh? Medio cogida la medida. Así que hoy toca disputar este partido, dar ese paso al frente, intentar romper esa racha regular. Nunca mejor dicho, regulera ante Unionistas. Y somar tres puntitos para seguir en lo más alto de la clasificación. Con un once del Depor. Lo que se dice, fe, en que estuviera Lucas hoy en el once, no había muchas. Pero ya os hago el spoiler de que no está en el once, no está tampoco en la convocatoria. Y en nada, pues abrimos aquí una mini ronda para comentar qué está pasando con Lucas. Pero bueno, tercer partido, donde no va a estar Lucas. Y eso sí, a los dos anteriores sobrevivió el Depor. Y hoy, con esa afición que ha acudido más al estadio, pues van a hacer todo lo posible porque no se note la ausencia del de Monelos. Y nosotros también queremos que toda esa afición, que sabemos que todas las semanas está ahí pendiente, que están conectados al YouTube, a la aplicación, a radiocoruna.com o al 97.6 de la FM, todos los que estáis ahí escuchando Carrusel, queremos que seáis parte activa, que participéis, que opinéis y cómo pueden hacer, Josiño, para participar. Puedes enviarnos mensajes a través de Twitter o X en arroba Coruna Deportiva y también en el canal de YouTube de Radio Coruña, Cadena Ser. Ahí podéis ver cómo retransmitimos el partido y también dejar vuestros comentarios en el chat, que ya está así bastante activo. Tenemos ahí a José Luis, que no falla, comienzo de programa siempre. Buenas tardes, Carrusel. Hoy os saludo desde McDonald's, de la Abadía de Roma, con la peña deportivista, el gran Marcos Ordóñez, Forza Deport. DJ Balú también nos manda saludos, si se puede, saludos a todo el equipo de Radio Coruña. Muy buenas tardes, dice Joaquín. Mauricio dice, hola a todos desde el Eco, Italia. No juega Lucas, se sorprende. Saludos, Radio Coruña. Nagri dice, yo opino que Lucas morreo en la rodilla, pero no lo quieren contar. Bueno, después hablaremos de Lucas. Si queréis mensajes, recordad, a través de X, arroba Coruna Deportiva y también el canal de YouTube de Radio Coruña, Cadena Ser, para no quedar sin aire, pues mejores que tengáis fuerzas y para eso McDonald's se ha vuelto al centro de Coruña y podéis disfrutar vuestro McMenú favorito en el nuevo restaurante del Cantón Pequeños 6. Además, el fin de semana tiene el servicio 24 horas. ¿Qué prefieres? Pues te lo llevan a casa. Haces el pedido a través del app de McDonald's y recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de Marinetta City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6, McDonald's. Que tus pies no te amarguen el partido. En Clínica Podo Advance somos especialistas en cirugía de mínima incisión y biomecánica del pie. Olvídate de tus juanetes para siempre. Visítanos en Clínica Podo Advance, en calle Novoa Santos, 25 Bajo a Coruña y en clínica podoadvance.es teléfono 981-1397-97. Y ahí está esa sintonía con la que hablamos de los protagonistas, de los onces, de los que van a estar ahí sobre el césped en poco menos ya de media hora, sobre el estadio, sobre ese césped del estadio de Riazor. Ahí precisamente, en el estadio municipal, ya tenemos situado a nuestros colaboradores y, cómo no, a Adrián Candal, que seguro que va a ser el encargado de contar muchos goles del Depor. Adri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Franco. Por lo menos uno más que los que pueda marcar unionistas. Con eso nos conformamos a ocho del final, a ocho de la línea de meta el Depor, que tiene que ganar, sobre todo en Riazor. Parece clave. De los ocho partidos que quedan, cinco van a ser en casa y de este mes de abril, que hoy inauguramos en cuanto a lo futbolístico, tres de cuatro van a ser aquí en Riazor. El primero de ellos, el de hoy, frente a un unionista de Salamanca, al que definía la plantilla del Depor, como uno de los equipos más completos, uno de los equipos que maneja más facetas del juego, pueden estar perfectamente cómodos, replegados, pueden someterte, pueden aguantar también el balón parado, pueden hacer muchas de las facetas del fútbol, y eso es, desde luego, un arma a tener en cuenta. Porque, además, se les da muy bien los equipos de la parte alta, tan solo el Centro de Fortuna, están en play-off, fue capaz de ganarle un unionista, que ha venido también arropado con su gente. Cerca de 500 aficionados, sin ningún mal rollo, todo, bueno, pues, todo bien, todo acercamiento, fotos y maravilla, y además con el tiempo que les ha acompañado, y además dejándose pasta, en la ciudad. Y los tenemos ahí, en esa zona, habilitado para la afición visitante. Apuesta el conjunto Charro, por este once, con Iván Martínez de Bajopalos, con Jiménez, y con Carlos Jiménez, pero con G, en la banda derecha, Erick Ruiz y Ramiro son los centrales, con Javi Villar y Adri Gómez, en el centro del campo, entre líneas, ahí en la zona interior, el ex del Fabril, Mario Losada, con Álvaro Gómez y Juan Serrano, en las salas, formando la pareja de ataque, Echaniz, el ex, entre otros, lo recordamos esta semana, bueno, pues, de un Linares, al que vimos hace dos temporadas, aquí en ese playoff en Riazor, y por parte del Depor, se resuelve esa duda, aunque no había demasiada, teniendo en cuenta las sensaciones, de uno y otro, en lo que contamos aquí en la radio, porque hizo convocatoria de todos, absolutamente de todos, incluso los lesionados, el técnico del Depor, y ahí estaba Lucas, para anhelo de muchos, pero se queda, esperando, al menos una semana más, su oportunidad, fuera de esa citación, con el delantero del Depor, un Depor que, apuesta por Germán Parreño, bajo palos, la defensa de Gala, con Chimo Navarro, y Valenciaga, los laterales, los dos Pablos, Pama, y Pablo Vázquez, en la zaga, con José Ángel Villares, como siempre, en el centro del campo, de Lucas Bácer, por tercera semana, por rama, con Jeremay Hernández, el talento canario, con el 10 a la espalda, en la izquierda, y en la derecha, recupera su puesto, después de descansar, medianamente, hace unos días, a domicilio, David Mella, y arriba, Iván Barbero, este es el 11 del Depor, este es el 11 de un minuto, el partido marcado, primero, por las buenas temperaturas, porque no llueve, después de mucho tiempo, aquí en Coruña, todavía hace un poquito de viento, pero no nos vamos a quejar, visto lo visto, y por un partido, en el que el Depor busca, tres puntos, a las cinco de la tarde, contamos el partido, como siempre, en Carrusel Deportivo Coruña. Y en nada, volvemos al estadio de Riazor, para analizar este 11 del Depor, para analizar y conocer, un poquito más al rival, pero claro, antes, Manuel, mira, nosotros lo que queremos, es ir como aviones, rumbo al fútbol profesional. Claro que sí, eres joven, y no encuentras trabajo, en Air Hostes, te forman en poco tiempo, para ser auxiliar de vuelo, trabaja, vuela, conoce mundo, gana dinero, con el curso más rentable, que puedes hacer, Air Hostes, asegura tu futuro, infórmate en el 900-272-009, o en trabajarvolando.com. Bueno, pues vamos ya al lío, vamos a empezar a analizar este choque, que en 20 minutos, pues ya lo tendremos ahí activo, con el balón rodando sobre el verde de Riazor, saludamos ahí cerquita, al lado de Adrián, tenemos a Manu Sánchez, ¿qué tal Manu? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, estamos con ganas, ahora ya acaba un partido, y ya tenemos ganas del siguiente, es como cuando las series son buenas, que acabas un capítulo, y ya quieres otro. Lo que pasa es que debería ser al revés, ¿no? Cuando las cosas van mal, es sobre todo cuando estás dentro, y cuando estás deseando que llegue el próximo partido, para intentar arreglarlo, ¿no? Ahora, tenemos que acostumbrarnos a disfrutar las semanas, acaba el partido, llega el lunes, ves la clasificación, antes se veía en prensa, en papel, ahora sobre todo en aplicaciones, el martes escuchas unas declaraciones, el miércoles vuelves a ver los highlights, bueno, hay que ir disfrutando estas semanas, cuando estás ahí arriba. Además, Manu, perdón, que todos los highlights, todas las estadísticas, como son tan buenas siempre del Deport, me diría que el otro día, es que no hubo un equipo que le ganara algo, la veraja al Deport hasta ahora, no hubo ningún equipo que tenga mejor diferencia de goles, todas las que mire son buenas. Esas grandes mentiras que decimos los entrenadores, de no, yo nunca miro la clasificación, yo también, bueno, las miras de lunes a viernes, y las semanas que van bien, las miras más aún, ¿no? O sea que estamos en esas semanas. Marcos Ordóñez, ¿qué tal? Benvido. Buenas tardes, Carrusel Deportivo Coruña, Radio Nordés, da costa, da morte para todos los deportivistas do mundo. Bueno, Marcos Ordóñez, que ven de arbitrar un partido, de feito, chegou aquí a nuestras instalaciones, viña ainda, o sea, viña co coitelo en la mano, cubierto de sangre, o sea, viña de perpetrar o encontro, ¿eh? Perpetrar. Está o corpo fresco, ¿eh? ¿eh, gente? Para que vexado, eso que hay un amigo, que José me dice, cuando sea así, que puedo ducharme aquí, que puedo marchar rápido. Sí, hay do campo, que hay duchas aquí, que así, pues, salió antes do estadio. Textualmente, además, dixo así, Josinho, si algún día sales apurado de algún campo porque sales por patas, no te duches, ves aquí, aquí. Esto, esto un amigo. Ahí está, está ya tú a casa, por supuesto. Bueno, enseguida, enseguida andramos ahí en más profundidades, pero antes, Adri, hoy tenemos invitado, hoy tenemos comentarista especial en Carrusel Deportivo. Sí, yo lo conocí en verano, vino a hablarnos de la preparación física, que está aquí importante en los veranos, y de, bueno, pues oye, lleva la parcela física de gente que ha dado ese paso al frente, fíjate cuando decíamos, que bien está Jeremay, por ejemplo, ¿cuánto ha cambiado? Pues parte del secreto de que Jeremay esté como está, porque es pequerrechiño, pero al final, él ha mejorado y se ha hecho fuerte, gracias a mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pues es Alex Almerón, que le dice, esto no lo puedes hacer, esto es lo que tienes que hacer, y con mucho sacrificio, pues está detrás de la preparación física de muchos de los jugadores del Deportivo, de Jeremay, de Barcia, de Kevin Sánchez, que es un auténtico toro, Ordoñez, tú que eres muy seguidor del Fabril, pues ahí lo tenemos también fantástico a Kevin, a Hugo Novoa, que también está ahí detrás, de él y de cada día, de Domingos Tuarte, el que fuera jugador del Deportivo, y hay unos cuantos, y él está ahí detrás, y se empeña, esto no lo puedes hacer, esto sí, y me decía que tenía ganas de venir con nosotros, a vivir un partido, y aquí lo tenemos. Bueno, pues nosotros encantados de que se haya animado a estar aquí, a compartir este tiempo de fútbol, y este tiempo de locura, que también tiene su puntillo, Alex Almerón, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes chicos, la verdad que es un placer estar aquí con vosotros, muchísimas gracias, Adrián el primero, por invitarme, y por poder disfrutar del fútbol de otra manera, aquí con vosotros, y a ver qué imagen vemos hoy del Deport. Bueno, ante todo vamos a explicar una cosa, tú eres el responsable, gracias a ese trabajo intenso que han hecho, del cambio de muchos futbolistas del Deport, pero, por ejemplo, si nos coges a Adrián o a mí, no nos vas a convertir en pura sangre, o sea, esto tiene unos límites, no es como ir al santuario de Fátima, y cosas por el estilo, pero lo que le digo yo a todo el mundo, y también a los futbolistas, esto es empezar, esto no es de la noche a la mañana, obviamente, como has dicho tú, pero hay que empezar por la A, luego la B, luego la C, y como bien le he dicho hoy a Jeremay, vamos a dejarnos de preparación física, de que ya estás fuerte o no estás fuerte, comentarlo, vamos a lo que vamos, que es a sumar, a trabajar con el equipo, a ayudar, a poder cumplir los objetivos, y eso es lo que él también tiene en la cabeza hoy. Bueno, pues desde luego, ahí es lo que hay que hacer, ir pasito a pasito, que al final el deporte, pues es eso, es ir dando pequeños pasos. Oye, por cierto, que vamos a meternos ya de lleno en el análisis del partido, pero hace un par de semanas, entrevistábamos a Jeremay, que por cierto, lo dejamos bendecido, vino aquí, entrevista, metió dos goles, y nos decía, no, no, me vigilan mucho el tema de comer y tal, me andan muy encima de lo que como, de lo que no como, y cuando a veces me lo salto, les mando foto, con perdón de la expresión, decía él, por joder un poco. Alex, ¿nos confirmas que es cierto? Confirmado, lo confirmo, lo confirmo. ¿Te mandan los nuggets de pollo que te mandan? No, pero sí que es verdad que yo estoy, y siempre se lo digo, muy orgulloso de él, porque no es fácil lo que está haciendo la responsabilidad, al final tiene la edad que tiene, se le exige unas cosas, y muchas veces no le hemos dado las herramientas, o le exigimos de más, entonces este año, la verdad que está muy concienciado en mejorar, y él se siente de la coruña, porque siempre lo comentamos, y muchas veces ves que a futbolistas que son muy egoístas, y que miran por él, pero él lo que quiere realmente es ayudar aquí, sentir querido, y sumar para el deportivo. Bueno, pues nosotros encantados de que esté, de que siga sumando, y de que nos siga impulsando, que está todo el mundo ilusionadísimo, con esta jornada de futbolistas, que han salido de Abegondo. Bueno, antes de que entremos en otros temas, siempre 15 minutitos antes de que empiece el partido, nos gusta situar la jornada en nuestra ronda. Pues venga, vamos con una ronda de resultados, de Carrusel Deportivo Coruña, empezamos en la primera federación, partidos ya terminados, Real Unión 1, Cornella 0, Celta B4, Sasuna B1, Rayo Majadahonda 0, Ponferradina 1, Sabadell 1, Perú el 1, Real Sociedad B2, Sestao River 3. Ahora están en juego, el Lugo Tarazona, de momento 0-0, y el Nastic 1, Fuenlabrada 0. A las 5, el Deportivo Unionistas, a las 6, Logronías Cultural Leonesa, y a las 7, Barça B Arenteiro. Del resto de la jornada, en segunda federación, derrota del Fabril, ante el Callón, 3-2, una derrota, Dolorosa. Sí, porque empezó todo muy bien, expulsaron en el minuto 35, creo que debía ser, más o menos, a Jairo, y al final 2-2, y en el minuto 3-2. Sí, sí, acabó perdiendo. Una rabia, porque es el segundo por la cola, además, ¿eh? Bueno, va a ser muy sufrida la salvación del Fabril, ojalá la consiga. Bueno, bueno, a ver si hay suerte. En tercera federación, tenemos terminado el Arteiso 0, Polvorín 2, una pena, último partido de más en ese, en el campo del Arteiso, así, sorpresivamente. Bueno, bueno, ha saltado la sorpresa. ¿Qué pasa? Que a última hora, con el tema de lo del cambio de campo, que han dicho que, bueno, espera, espera, vamos a parar, y nos vamos a dar un tiempo. Gran marido. Creo que es lo razonable, es decir, oye, estamos jugando así, acabamos la temporada, y una vez que acabe la temporada, pues vemos que es lo que hacemos. Tiene frango, Juan Ribeiro, el míster, un cabreo tan grande, porque claro, el departón que está haciendo el Arteiso, que estaban ganando, no sé si cuántos llevaban, unos cuantos seguidos, y sin perder sobre todo, estaban metidos en playoff, y claro, con el tema del campo, que primero iba a ser a final de temporada, luego, y se sentaron tanto, que perdió con el polvorín. Claro, imagínense ahora, que está el Leima Coruña, buscando la sensual liga ACB, que de repente, no, ahora hay obras en el palacio, entonces vamos a poner al Leima a jugar, en el pabellón de no sé dónde, y tal, o sea, espera, acaba la liga. Pero que a lo mejor, no, sería, que a lo mejor hay obras en el palacio, y que a lo mejor se cambia, es decir, si te dicen, se cambia seguro, pero lo que se quejaba Ribeiro, Juan, el míster, que además dice las cosas como son, es que, que te lo digan, y punto, y lo asumes, pero que sí, que no, que a lo mejor, que no es ninguna coña, no es ninguna coña, y jugar en sintético, o en artificial, o en natural, es mucha la diferencia. Y sobre todo, cuando llevas toda la temporada, jugando de una manera en tu casa, y que ahora de repente, tu casa deja de ser tu casa, insisto, parece que, bueno, ha habido, ha imperado el sentido común, y se ha dicho, bueno, vamos a acabar así, y en verano hablamos, vale. Bueno, pues del resto de la jornada, aquí en la tercera, un resultado también muy positivo, para el Payo Saco, que empataba en Vigo, ante el Gran Peña, 1-1, el Ourense, juega con, bueno, el Betanzos juega en Ourense, ahora a las 5 de la tarde, está en juego, el Alondra es 0, Silva 1, nada más empezar el partido, se adelantó el Silva, y juega también el líder, el Bergantinos, ante la Rous, ahora a las 6 de la tarde. Partido. Sí, señor. Hockey, Hockey Liga, derrota del Liceo, 4-0 ante el Reus, y el Dominicos, ganaba Luvians, 2-4, en Carvallo, le complica mucho las cosas, al equipo Carvallés, para la permanencia, pero bueno, aún no está perdido. Baloncesto, le voló. Por cierto, Hockey Club Coruña, 8, Masama, 0, el Hockey Club Coruña, Final Four, en el primer año, de manera oficial, como Hockey Club Coruña, pues van a estar en la final a 4, de la máxima competición europea. Chapo, para las chicas, para la gente, para ese equipo de Stanis García, para la familia del Hockey Femenino Coruñes. Sí, pues fantástico. En baloncesto, nueva victoria también del básquet Coruña, en Ourense, por 84-87, y derrota del Marista, 73-56. Hoy, ¿cómo estoy? Para que no coja velocidad, Josinho. No, bien, bien, porque me atragando. La próxima jornada de la Leboro, es Leima Coruña, Tizona, primero contra segundo, en casita, ¿eh? O sea, ganar ese partido, es tener medio billete, a Liga ACB. Y hay horario. Creo, Frank, que es parecido a lo del Depor, todo el factor riazor, ¿no? Que lo tiene en el juego. Creo que quedan ocho, y también creo que son un buen pedazo, ¿no? De ese pastel que queda en casa. Es que locura, qué locura lo que sería extender ahí, ¿eh? Y puedes conseguir, como decimos habitualmente, dos comodines. Ganando ese partido, ¿eh? Pues dos comodines, de aquí a final de Liga, con las poquitas jornadas que quedan. Ocho, sí, ocho, después de la de Tizona serían siete. Tener dos victorias de margen, a falta de siete partidos, uf, es ver ya tierra ahí delante. Y a verajes, ¿eh? También, porque al Tizona ya le ganamos allí, y luego si hay empates, salvo con Burgos, el otro equipo de Burgos, lo tiene ganado también, pues es que, bueno, aquí Puzca no, ahí no nos interesaría, pero bueno, qué pasada, ver ahí las cosas de positivo. Vamos al fútbol, sala femenino, primera división, victoria clarísima del Vía César Marelle, 1-9 en Leganés, en Balomano, Siria 25, Oar 34, y Culleredo 30, Lalín 28. Y, ostras, victoria de Culleredo, que le acerca la salvación, ¿eh? Y ahora, atención, porque esto es la noticia del fin de semana, en lo deportivo. Zalaeta 1, Leganés 3, derrota del Zalaeta, pero, bueno, derrota muy ajustada. El primer set acabó 41-43. O sea, estamos hablando de un deporte donde... Que acaba en 25. Acaba en 25, y que sí, hay que tener dos de ventaja, y a veces acaban 28-26, 29-27. Yo, es la primera vez... No, no, también lo digo, no soy un... Yo al 3, alguna vez lo he visto. El 40 y tanto no lo había visto en mi vida. Yo nunca. Jamás. Pues el resto de sets fueron 25-19, 23-25, 21-25, partido muy ajustado, derrota, pero, bueno, ese set, 41-43, espectacular. Hoy me gusta la ronda comentada. La ronda, aquí en Garrus, el Deportivo Coruña. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias, ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con tres salas de biometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia, y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302, y en Avenida Rubínez 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Estamos aquí alucinando Marcos Ordóñez y yo. Antes de que empiece el fútbol estamos con la Paris-Roubaix y hay un marciano que se llama Van Der Poel, que en un momento de la carrera dijo yo voy yendo, que tengo un poco de prisa, y os espero allí. Y lleva como, no sé, 60 kilómetros en solitario, lleva 5 kilómetros celebrando ya la victoria, o sea, salen marcianos así de vez en cuando. Qué bonito es cuando eres bueno en un deporte. No sé, imagínate sentirte a Jeremay Hernández en fútbol. Pues tiene que ser una pasada eso, desde luego. Manu Sánchez, ¿qué nos espera hoy de este unionista? Una vez que ya tenemos el once aquí en la mano, ¿qué nos espera de este equipo? Bueno, pues como tú bien decías antes, el equipo de Dani Pons, que se acostumbra, son muy buenos amigos, pero se acostumbra a darnos algún que otro disgusto, y que bueno, vamos a ver hoy cuál es la disposición táctica, habitualmente en un 4-5-1, 4-4-2, dependiendo de dónde ubica a Mario Lozada, un equipo que busca permanentemente transitar para conseguir hacer daño a los rivales a sus espaldas, principalmente por los costados, pero que desde la llegada en el mercado de invierno de Sánchez, bueno, pues ya tiene una opción más de juego directo, el fuerte punta, que suele, bueno, pues descargar, y para darle continuidad al juego. A destacar, Iván Martínez, joven portero de la cantera de los Asuna, suplente habitual de cacharrón, que está lesionado, y que en mi opinión muestra algunas inseguridades propias de esa juventud, Ramiro Mayor, el central, que ya lo conocemos, muy condundente, expeditivo, y muy peligroso en las acciones a balón parado, el ya mencionado Mario Lozada, que además ya tiene por costumbre, pues hacernos algún que otro gol, y John Etchaniz, ¿no? El delantero de 33 años, veterano, que ha llegado, pues eso, en el mercado del invierno, escuela Athletic Club, amplia territoria, sobre todo en equipos vascos, le ha ganado la titularidad a Slavic, y bueno, un punta en la antigua de Sancia, con mucha fortaleza física, veteranía, dominando las acciones de juego de espaldas, y nuevo peligro aquí en Riazor. Bueno, pues nuevo peligro, desde luego nos apuntamos todos esos nombres, para un partido que va a empezar nada, en siete minutos, ostras, casi, o sea, se me hace raro a la vista, llegan las primeras imágenes de Riazor, Adrián, ver a Riazor, o sea, dándole el sol a la hierba, y la gente en manga corta, o sea, luego de este invierno de nueve meses que llevamos, se me hace raro, ¿eh? No, yo lo que decía muchas veces, que el gorroño cuando hace sol, ves a la gente que está como más hinchada, más contenta, ¿no? Va sonriendo, y va así como mirando a otros por encima del hombro, pues, hoy se vio eso, y es que claro, es que es un fin de semana fantástico, de terraceo, de sol, y ahora mismo es lo que tú dices, ha llovido tanto, tanto, que la gente sale de la cueva, y viene a disfrutar, gafas de sol, manga corta, incluso joseño los hay de pantalón corto, eso ya es otro nivel, eso es otro nivel, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con Lucas Pérez? Porque de verdad, son tres partidos ya, sin Lucas, y esta semana lo contábamos, Adri, le ha dicho más de una ocasión, no es nada grave, pero es algo molesto, y sí que es cierto, que parece que cada semana, va evolucionando, es decir, esta semana, bueno, ha sido duda hasta el último instante, en la primera semana, las primeras de cambio, ya se sabía que no había chance para él, pero tampoco se quiere decir nada, no se le quiere poner nombre y apellidos, a la dolencia que pueda tener, pero vamos, por tercera semana consecutiva, deja fuera, pues al MVP del equipo ahora mismo, y bueno, pues esperemos que para la siguiente, sí que esté operativo, el Depor ha sobrevivido, los dos partidos anteriores, pero bueno, oye, no deja de ser un lujazo, afrontar el tramo decisivo de Liga sin Lucas. Bueno, aquí hay varias cosas, varios factores, uno, si este fuera el último partido, Lucas jugaría seguro, porque vamos, está la opción siempre de infiltrar, que lo que hace es que no notas el dolor, pero que tienes el riesgo de lesión, y aquí el problema, probablemente se trate de un pequeño esguince, estamos hablando de esa zona del golpeo, que es donde a él le molesta, y claro, eso está estudiado, ¿verdad Alex? Que cuando tú tienes un dolor, cuando tú tienes esa inseguridad, el riesgo de que después puedas tener una lesión grave, se multiplica, ¿no? Exactamente, chicos, yo creo, y es mi opinión, que es momento de que los chicos que estaban en el banquillo, que están esperando la oportunidad, que salgan, que demuestren el hambre que tienen, y que nos guardemos al mejor Lucas, o a la mejor versión de Lucas, para el tramo final, que nos vienen curvas, y yo creo que tenemos que estar todos preparados. Y luego hay otra cosa, bueno, también hay las malas lenguas que decían, ¿y por qué no lo metes en la convocatoria, lo pones en el banquillo, y que se ponga ahí a berrear, y que le muestren Ordóñez, la quinta amarilla, que lo tenemos en Capilla también? Esa triquiñuela no se nos ocurrió a nosotros, no está mal vista, ¿eh? Sí, fíjense en alguna ocasión, pero sabemos que, tiene que estar seguro deportivo que va y para más de dos partidos. Efectivamente, ahí es donde voy, porque claro, igual las fuerzas, te pierdes el próximo partido, en este caso, por ejemplo, el de Teruel, y a lo mejor para Teruel, tu rodilla ya está en condiciones de jugar. Digamos que, cuando estás hablando de unas molestias, que no sabes exactamente cuál es el periodo de baja, sino que vas un poco sobre la marcha, yo creo que es complicado tomar esas decisiones, porque también, hoy fuerza es la quinta, y el próximo encuentro, estás en disposición de jugar, y no vas por haber forjado esa quinta, y también te crujen a palos. Es uno de los seis jugadores, y además es bastante montaña rusa, ¿no? Lo que le pasa a él, lo contamos el jueves, el jueves él estaba contentísimo, porque Lucas es un tipo tan transparente, que lo ves jugando, lo ves, y luego lo conoces, y es exactamente igual, vamos, es un tío que no es condenada, estaba contento, porque nos decía, ya tocó balón, ya golpeó, y el viernes estuvo, ya el jueves ya dejaba ver un poco, que a lo mejor no, pero ya el viernes, ya notaba más dolor, entonces, es algo habitual en ese tipo de lesiones. Un día sí, un día no. Claro, ese, bueno, sabe más sales, pero ese dolor residual, sobre todo en los golpeos, si es ligamento lateral interno, que, bueno, que cuanto más golpeas, más parece que duele, ¿no? Sí, yo creo que es como una perspectiva, que cuando vas golpeando, se te va irritando, y vas notando ese calambrazo, yo creo, sinceramente, que Lucas tiene la suficiente experiencia en esto, como para saber gestionar, saber cuándo, cuándo estar disponible para el equipo, y es lo que va a hacer. Bueno, pues evidentemente, además estamos hablando, que muchas veces hay lesiones donde haces pruebas médicas y no sale nada, es decir, que vas un poco sobre la marcha, sobre la sensación del futbolista, y él es el que te tiene que decir, si le duele, si es incapacitante, si no le duele, etcétera, etcétera, y en este caso, bueno, pues además coincide con un momento bueno, un momento de juego bueno de Hugo Rama, pues continuidad para Hugo Rama, que, Manu, es una de las grandísimas noticias de las últimas jornadas, ¿no? Un hombre que venía, pues para darle tanto al Depor, que no ha tenido precisamente su mejor año, como hemos comentado más en una ocasión, están a tiempo de subirse al carro y de ser protagonistas, bueno, pues Hugo Rama está siendo protagonista en los últimos partidos. Sí, lo comentábamos cuando se configuró la plantilla, ¿no? Hugo Rama puede ser tranquilamente uno de los futbolistas con mayor calidad técnica que haya en el plantel, y bueno, pues tiene una personalidad muy particular, hay que conocerlo, hay que saber llevarlo, de ahí parte, pues el éxito que está teniendo Inmanol este año en esa gestión de vestuario, pero lo que tú siempre decías, ¿no? Faltaba un poco que la predisposición del futbolista para sumar, ¿no? Y Hugo se ha subido a este tren en el tramo final, y yo creo que el deporte lo está notando. Desde luego que sí. Bueno, pues hacemos una última parada, que ya están con las alineaciones por la megafonía de un estadio de Riazor, que presenta, bueno, pues una entrada extraordinaria, un ambiente magnífico, lo he dicho, última parada, y vamos al lío. En Galimascota Tanatorios, ponemos a tu disposición nuestras modernas instalaciones, y amplia experiencia en el sector, para que puedas despedir a tu mascota de la manera que se merece. Galimascota Tanatorios, en polígono de Bergondo, más info en galimascotatanatorios.es. Galimascota Tanatorios, el amor verdadero nunca muere. ¡Ay, ay, ay, vaya! ¿Cómo han subido, cómo han subido los peajes en este año 2024? Y no hay quien coja el coche. Bueno, te voy a contar, es casualidad, pero justo este fin de semana... ¿A que va a Ogrove el tío? ¿A que va a Ogrove? Y es que, joder, a ahorrarte con el telepeaje, ya sabes que, mira, el viaje de vuelta, si lo haces en el día, con el telepeaje de Abanca, te ahorras hasta el 100% en el recorrido. Ahí a Ogrove me ha costado 13,95 ida, y 13,95 la vuelta. Así que yo, mañana mismo, me cojo el víate de Abanca, y para que me salga gratis la vuelta, y así puede gastar un poquito más en el marisquito. ¿Qué vamos a hacer? Visita a banca.com Tengo que contaros que la Asociación de Hosteleros de Ogrove le paga el telepeaje a José Manuel Vila, que lo sepas. ¿Qué tendrás allí, Josiño? ¿Qué tendrás? Bueno, bueno, está como quiere. Yo cuento la parte de mi vida, no todo. Adrián, ahí vamos a estar una vez más, yo creo que superando los 20.000 espectadores, ¿eh? Sí, pensé que te has llegado a Ogrove, que yo hace tiempo que no voy, pero bueno, no me importaba. Oye, es maravilloso. Te llevo un día, te llevo un día. Llévame, sí, si allí el marisquito y a veces incluso en verano tienes un par de grados más que aquí. O sea que, cuidado, no es mal negocio. Podemos ir allí a celebrar el ascenso del depor, Josiño. Pero con víate de abanca. ¿Y hay peña deportivista? ¿Ah, sí? Bueno, pues un día vamos. Claro, allí se dice, Rías Baixa es territorio celtiña. Pues no, no exactamente. Puede haber un porcentaje de unos y de otros, igual que en Barbanza hay mucho deportivista también. Bueno, en todo caso, que hay por todas partes, igual que blanquiazules. ¡Qué locura! ¡Qué bonito! Lo tenemos ahora por nuestro canal de YouTube, el colorido además. Porque no solo en cuanto a número, que como dice Fran, pues estamos ante una muy buena entrada. Veremos a ver cuando entra finalmente todo el mundo a ocupar su butaca. Cuánto público tendremos hoy en Riazor, pero sobre todo en cuanto a colorido, blanquiazul. Por la mañana yo ya estaba aquí a primera hora en Coruña y estaba, bueno, las terrazas y todo el mundo con camisetas del Depor, donde fuimos a comer el 80% de las mesas. Había familias de todas las edades, desde el abuelo al chaval, a los padres, todos con camisetas y bufanas del Depor. Y eso también me recordaba un poco, Manu, a lo que se vive también un poco ahora que está el Atleti de Moda en Bilbao y Samamés en esas previas, que es una pasada. Cómo están todas esas calles alrededor de Samamés y cómo lo viven toda la previa como una liturgia especial, ¿no? Sí, una previa al estilo inglés, una previa que empieza ya por la mañana. El día de partido es el día de partido, no dos horas antes del partido. Y la verdad que el ambiente, la ilusión que se ve en la gente y a mí me llama mucho la atención la cantidad de chavalada joven que está detrás de todo esto, de camisetas, a la gente que no ha visto lo que hemos tenido el privilegio nosotros de ver, de ver este deporte campeón, de jugar a Europa. Y que se vuelven locos. Yo estaba antes con un chaval que me decía, mira, es que me acabo de poner, fíjate, al acabar de comenzar el partido, decía Alex, me acabo de poner el dorsal de Jeremay, mira qué chulo queda. O me ya me ha guiñado el ojo, es que se vuelven locos. Son las estrellas, los jugadores de un equipo de la que es ahora la segunda vez y esto es lo que tiene el deporte especial. Acaba de arrancar el partido, viste de amarillo, cociño huevo, amarillo huevo de casa, el unionistas de Salamanca, de los huevos buenos. Se trae mala suerte en la tele, así que van perdiendo. Sí, yo creo que ahí Luis Aragonés estaría medio mosqueado si fuera el técnico de unionistas. Y el deporte juega con la mía del mundo, la blanquiazul. Acaba de arrancar ya el partido, primer balón, que bueno, no tiene mucho ritmo de momento y se ha perdido ya ese cuero en saque de banda para el conjunto deportivista, para un Valenciaga que va a poner ya en movimiento la bola desde la banda con el dorsal 18. Fíjate Manu, un poco la disposición de unos y otros, la del deporte no tiene sorpresas, la de unionistas, qué complejidad le puede dar un poco al entramado habitual del partido. Bueno, yo creo que al final va a optar por ese 4-5-1 con libertad para Mario Lozada, ese es el gran problema que podemos tener porque Mario, bueno, pues suele flotar ahí entre, lo vemos ahora, entre Villares, José Ángel, puede buscar un poquito ese juego entre las líneas, medio centro y de centrales del deporte y es principalmente el daño que le puede hacer. puede ser tanto un media punta luso como convertirse en un tribote, formar ahí un tribote en el centro del campo y simplemente con el movimiento de Lozada cambian un poco su esquema, su estructura. Sí, tal cual, de hecho, lo vemos ahora en la disposición en fase defensiva, es el que ayuda a Xanit para hacer esa presión desde campo propio, pero ojo ahora. Buen balón ahora que ha robado Jeremay Hernández Peque habilitando para José Ángel, cuero para la banda derecha, ahí viene Meya, David Meya pone ese centro, cuidado el control para Hugo Rama no es capaz de pues amasar esa pelota que se le enrevesaba, balón en saque de banda, Álex Salmerón nos decía Jeremay, pero decía que no ibas a comentar nada bien los partidos, no sé si lo escuchaste en la entrevista, o sea que ya te dejaba ahí la pullita, es tiempo de contestarle al chaval con Es una cosa de locos, yo además con lo bien que hablo me considero yo que hablo bien le dije, pero como dices, eso es sinvergüenza, de hecho esta mañana ya se lo he dicho, le digo prepárate porque te voy a rajar por todos los lados, macho, ya puedes el partido de tu vida porque voy a estar, si normalmente estoy con todos los ojos puestos hoy, con más aún. Tienes un arma secreta que es cada vez que tienes una rajada esas pues esta semana tres con dos más, cuatro con dos más, un poquito más de resistencia. Tal cual, literal. Ahora hay una marqueta amarilla en la primera del partido para Valencia, la primera del encuentro, le ha dado un golpe en la cara a Ordóñez, a su par, al futbolista de Unionistas de Salamanca, que ya se levanta, es el dorsal número 11, es Álvaro Gómez, no sé si lo has visto, Marcos, pero no ha tardado nada, dos minutos en ver la primera amarilla en la primera del partido para el futbolista del Depor. Sí, es sin balón, el jugador de Unionistas quiere avanzar con la banda, Valenciaga impacta con sus brazos de manera temeraria, el árbitro vino muy claro, este es de los que sacan muy poquitos cartones, lo cual, tengo que tener clarísimo. Ha puesto el listo en alto ya el árbitro. Tú lo hubieras puesto, Ordóñez, tú crees que está bien mostrada. Sí, si da impacto con el codo en la cara de los adversarios de manera temeraria, como fichó Valenciaga, sí. Bueno, Valenciaga es un dos pocos que no está advertido. Vemos ya los ointes que están Villares, Chimo, Navarro, Lucas, Jeremay, Jaime e Alcaina. Tienen envidia, entonces, Anderthano. Joder, que están todos, faltamos nosotros para estar en capilla, ¿no? Por cierto, que no hemos dicho quién es el árbitro, que hoy hemos estado aquí con mucho lío en la previa. Carlos Fernández Buergo, y todo yo muy desverso deportivo, es de Janis. Interrúmpame cuando has algo, Adri. Cuidate, interrumpimos habitualmente aunque no haya nada. Bueno, yo te dejo hablar a la gente que sabe primero. Muy clara a Hugo Rama. Y pedía tarjeta. ¡Cuidado, David Bella! ¡Cuidado, que se mete a David Bella! No, paró, paró. Y no, vale, la jugada parada, tiene que reanudarse. Esto penaliza al equipo, ¿por qué no hay una ley de la ventaja aquí? Un poco afán de protagonismo aquí, ¿eh, Marquez? Obróñez, esto no tiene sentido. Tienen que agarrar a Idiáquez, lo mete Pablo Barros el delegado para adentro, estaba protestando, ¿qué hago encima? Te hacen a ti la falta, quieres obtener ventaja, saca rápido. Se hubiera plantado solo David Bella, ¿por qué narices? Da la sensación que se sacó un lugar que no fue a difracción. Está muy bien que quieren sacar rápido, pero tienen que sacarse un lugar que fue a difracción. Te digo una cosa, cuando sea al revés, supongo que vos alteraréis. 90% de las faltas no se sacan desde donde se hacen. Sobre todo los que son en campo propio. 99. O 99,9. Bueno, sigo. De Llanes, Asturias, Pitollo, muchas veces es deportivo, le va casi 100 partidos entre segunda vez de primera red. Se digo, muy poquinos cartóns, 4,76, está muy prodebax la media, con cuál es de Valenciaga. Damos, por supuesto, beneficio de duda que fue clarísimo. Siempre invicto con Deportivo, tres victorias y un empate. O empate este ano. Nonde por un, Osasuna ve un. Qué buena palabra de Barbero. Perdona, Marcos, que te interrumpa el cuero. Ahora está moviéndose por dentro José Ángel. El cuero ahora viene para Jeremay Hernández. Ahí viene el 10. Jeremay en horizontal para José Ángel. Se gira José Ángel. Se la deja rasita para la cigüeña, para Villares. Con el 8 en la espalda, va de lado a lado. Ahora le toca a un Jeremay que ha cambiado de costado. Está moviéndose ahora por el carril precisamente del nombre que lleva a su espalda del número de ese 10. Balón para la derecha. Ahí la pierde Villares, pero recupera Jeremay. Cuidado, que viene y propicia la contrapronionistas de Salamanca. Quiere cargar por la parte izquierda. Está pudiendo correr el conjunto de Salamanca y ya se cierra ahí el Deport. Decía Sordóñez que te deje con la palabra en la boca. No, no, que simplemente eso, que este ano tuvo un empate, no D por 1 o sesón a B1. Lembraredes o gol de Villares. Non foi a actuación que máis me gustou do que levamos de ano. Houve bastantes faltas que non peritou con cartón. Incluso un penalti que non se lle pitou a Villares. Non sei se o lembraredes. Pero bueno, tamén hay un D por 1 Merida 0 que acordaré de vos que foi o clásico que ganou D por 1 0 o clásico penalti a Jeremay. Ese que fai o regatito pónse diante de defensa e ao mínimo contacto xa se deixa caer. Estás rajando a Jeremay. Estás rajando a Jeremay. Estás rajando a Jeremay. Non, non, non. 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 Estou dicindo as palabras que dixo adestrador de Mérida. Nada máis. Nada, lembrar os advertidos que se audixen os advertidos. E já tuvo mérito Ordóñez que le dixía penalti a Jeremay cando non jugaba nunca. Con Óscar Cano. El balón que viene para Villanes. Villanes está en el área. Puede el de Borcero. Un pase de gol. Despeja a Corner. Despeja a Unionistas de Salamanca. Ramiro, el capitán. Cómo se metió ahí Villanes hasta el fondo. Yo creo que en el último toque a Imanu pudo haber hecho algo más. No sé si probar el remate directo a puerta o un pase mejor. Ha sacado, ha quitado. Casi, casi se le inundaba la cocina. Ha quitado jarros ahí. Cubos de agua directamente en defensa de Unionistas. El balón a la jugada ensayada. Viene para Valenciaga. ¡Fuera! Esto que ha hecho Valenciaga es la típica que había un entrenador que conocía yo que decía tú finaliza. Tú por lo menos que no haya la contra. Como sea, pero acaba, ¿no? Está bien, ¿eh? Fue a la corona del área y la pegó desde ahí. Tenía espacio. Apenas que no le pilló portería. Pero está bien intentado. Oye, vaya carrera. Manu, Villares en velocidad hasta línea de fondo. Llegó Mella por muy poquito, ¿eh? Mira, la máxima... Yo tuve un entrenador que me decía siempre haz lo que sabes hacer. En la jugada anterior Villares intentó un taconazo porque pasó al lado de Jeremay y yo creo que se le quiso pegar agua y provocó una pérdida. Ahí viene precisamente Villares. Perdona, Manu, decías. Nada. Y en cambio en esto ¿qué sé hacer yo? Bueno, pues físicamente hay muy pocos jugadores en esta categoría que estén a mi altura. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡El balón para Alde! ¡Oh! ¡Cae al suelo! ¡Viene Valenciaga! ¡Y la saca bajo palos! ¡Pide un posible penalti Barbero! ¡Onafete apuntando, Ordóñez, que te voy a pedir paso porque la jugada sigue! ¡José Ángel! ¡Estoy el depor avasallando! Me está encantando la versión de Villares la versión de Mella-Jugón y también, ojo, al gran papel que está teniendo Gorrama. Está en plan Jugón, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si tenemos oportunidad de ver esa acción. Desde luego hay ahí, bueno, pues parece que un forcejeo entre, creo que es Ramiro con Barbero y acaban derribando a Barbero. Barbero pide penalti, pero, bueno, así de primera es complicado, ¿eh? Hay que tirar dobar. Bueno, luego hablamos, Marcos, de dos detalles del tema arbitral de la final de Copa de Ayer. ¡Oh, nego! ¡Qué bien, bien! Él está en un foro de show semi-automático. Sí, sí, ¿no? Un foro de show decía yo a los jugadores. Yo no tengo ni asistentes como para decir que no es semi-automático. Claro, semi-automático como las pipas, las pistolas, ¿no? Mira, ostras, ahí hay agarrón, ¿no? A ver, hay un abrazo del oso. Bueno, mira, creo que Ramiro le pone el brazo ahí rodeando a Barbero y se va al suelo, ¿sabes? De esta de que te dejas caer y arrastras contigo en la caída al delantero. No sé si previamente Ramiro recibo también un agarrón de Barbero, pero aunque se ven las imágenes sea un agarrón de Ramiro a Barbero. A mí, a mí, a mí me parece penalti. Más que nada, para aquí. ¡Penalti, claro! No, no digo penalti de expulsión que sería lo básico, ¿no? Un poco aquí, el tópico, pero es que en ese momento a la posición de Barbero le impide continuar. Se lo llevan por delante, en el área pequeña. Y sobre todo, la intervención del defensa es para derribar a Barbero, no es para hacer nada más. Bueno, pues ahí está la primera política de partida. Con metros por delante que viene uno de listas desde la manca y viene la osada, remata desde fuera y afuera también se va. Sócara de portería, Germán Parreño para el depor ha empezado dominante. Estamos camino, no, ya estamos en el 10 de juego de la primera parte. ¡Qué maravilla! La entrada hoy de Riazor, luego veremos y recapitularemos, pero estamos ante una de las buenas de por cero, unionistas cero. Bueno, pues ha arrancado bien el depor, buenas sensaciones y la polémica ahí servida, esa acción con Barbero que yo creo que perfectamente podía haber sido señalada como penalti. 10 de partido, por ahora no hay goles en Riazor. que si es mejor jugar con falso 9, con un nube puro o con un extremo que pise área en que quedamos. Al igual que el fútbol, las tendencias cambian constantemente, pero lo que no cambia es que el nuevo seguro de salud de Abanca Seguros es la mejor decisión para cuidarte con un cuadro médico de 40.000 especialistas y 15.000 centros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com barra salud. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con tres salas de biometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubínez 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Bueno, pues continúa la polémica porque ahora hay un balón en largo de Pablo Martínez en dirección a Barbero. Y fuera de juego. Se quedaba solo delante del portero. Han señalado fuera de juego y por lo menos la única repetición que hemos visto a mí, Marcos, me parece en línea. Joli, Marcos, está para dimisión este árbitro, ose. A mí me dijeron que ose no voy a entrar en debates contigo que tenemos invitados ilustres y que tenemos que portarnos bien. Portaros bien. Mira, estamos viendo ahora la acción repetida. Bueno, es un agarrón sobre Barbero, pero de este momento mira, yo al balón no le voy a llegar, pero a este lo mando al suelo. Uy, espera que viene Meya. Está en plan jugón. ¿Cómo está David Meya? El juego habilitado para la banda derecha. A ver si Monavarro si es capaz de parar y lo consigue en línea de fondo, pero le ganan la partida. Superunionistas de Salamanca para salir a la contra. Toca bien, bien Millares. Ahora comentamos la disposición táctica del Deportivo que me la decía Manu y efectivamente hay una variación sobre la victoria de Robo Alto de Pablo Vázquez. Hay falta sobreunionistas y sobre todo la posición de Hugo Rama la que está modificando todo sobre todo en fase, digamos, ofensiva, ¿no, Manu? Está jugando con un único pivote el Deportivo que es José Ángel y digamos en la posición de interiores están tanto Hugo Rama como Villares y esto permite que el de Vilalba pueda correr, pueda plantarse y pisar un poquito más de área, ¿no? Exacto. Defensivamente estamos, bueno, pues con el sistema más o menos habitual que puedes llamarle 4-1-4-1 o el 4-4-2 con la movilidad de Hugo Rama pero en fase ofensiva estábamos viendo muchas llegadas de Villares en ese costado derecho y es que se sitúa a la misma altura que Hugo Rama, digamos que tenemos dos interiores o dos medias puntas para que nos entiendan los oyentes, José Ángel el único pivote y eso está generando, bueno, igualando con sus dos medios centros nos está dando muchas opciones sobre todo por cómo está hoy Mella, ¿no? Que está aquí la roja. Es decir, Manu, para que nos aclaremos, está José Ángel por delante de la defensa, tiene dos interiores que serían Villares y Hugo Rama y luego los dos extremos abiertos y Barbero arriba, ¿no? Tal cual. Se le ve mucho más cómodo a Villares en esa posición, Manu. Sí, a ver, Villares, con el recorrido que tiene, pues al final, está su salsa, Claro, en esa posición de doble pivote con José Ángel digamos que es una fiera reprimida, ¿no? Que lo tenemos ahí solo para trabajo defensivo, pero hoy, bueno, pues lo vemos, además que está... Mira cómo ahora robando, cómo se la da, ahí se la da Jeremay, a ver lo que hace Jeremay, hace el caracoleo, despeja la defensa, ahí venías al menor para dedicarte a la jugada Jeremay Hernández, que también tiene hambre y él también está cómodo, hablando de comodidades, cuando viene también por dentro, ahí también él está en su salsa, ¿eh? Sí, la verdad que a mí me ha sorprendido porque yo veo más a Jeremay pegado a la banda o como le venimos conociendo desde que lo conocemos aquí en el Deport, pero él me dice que se siente muy cómodo ahí y la verdad que cada día o partido a partido, como diría el Cholo, se le ve que aporta o puede aportar más al equipo. Está haciendo un poco el rol de Mario Soriano el año pasado, ¿eh? Sí, no le quites esa manía que es maravillosa, que venga por dentro todas las veces que quiera porque con el talento que tiene, pues como ahora, lo vemos salir para un lado o para otro, o sea que si él está cómodo, ¡ay, qué giro de David Meya! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno es David Meya! ¡El balón para Chimo Navarro! ¡Quiere pisar el área! ¡Ahí viene Chimo! ¡Chimo, Chimo! ¡Se la deja en bandeja! ¡Qué pena! Estaba Marbero para empujarla, lo ha hecho todo bien Chimo, salvo el último toque. ¡Qué barbaridad David Meya! ¡Qué barbaridad! Viene en plan jugón, viene en plan dominante, ¿cómo está el chaval? ¡Y qué pena! Porque lo hizo todo fantástico. Chimo Navarro ganó esa línea de fondo con la pisadita incluida en el último toque. Se le escurrió el pase de la muerte. Bueno, y un detalle, si comparamos esta versión de David Meya con la que salió en el partido de Cornella en la segunda mitad, queda a todas luces claro que no jugó, no salió titular en Cornella porque estaba agotado. Esto es un David Meya fresco que vemos que en cuanto recibe, en cara, tal... El otro día estaba tostado. Porque, ¿qué sé yo? Son, Alex, son muchos minutos de juego. Jugar tres partidos en cinco días, más los viajes. Te plantas allí en Barcelona y estás sin energía. No, justamente, yo te iba a decir eso. Los viajes, la concentración, la presión, porque también se estaban jugando algo con la sub-19 y el pobre yo creo que llegó a Cornella y no sabía ni dónde estaba y yo creo que hizo bien el míster en dosificarlo porque si no corre peligro de lesionarse, sin duda. Ahí viene Jeremay evitando una pérdida que estaba a punto de ocasionar el depor en un error en el pase, agilizando y el juego viene precisamente David Meya que también se anima por dentro. El balón impacta finalmente un defensor en la chepa y el portero la toca en última instancia Iván Martínez. El remate de Meya desde 25 metros en la córner. Derrama, derrama. Fue Hugo el que le pegó. Ah, fue Hugo Rama. Tiene los dos de pelo así tan hortera que confunde. El centro es el que viene de Jeremay. Y tiene el mismo peluquero. Pues de acuerdo. Yo tengo que decir que Jeremay me la dejó caer y le dije que al estudio no entraba así. Yo le he dado mucho cariño y al estudio así no entra. Gran consejo. Oye, pero eres guía espiritual. O sea, los cambios de look también van con el personal trainer. También se consensúan. Esto es un combo de todo. Multidisciplinar le llama Salmerón ahora. Le manda WhatsApp. Alex, me voy a comprar esto. No. ¡Oh! Mira, ahí viene Jeremay. Jeremay aprovechó malo en el recorte de Jeremay. ¡Qué pena! Y solo tenía un futbolista para llevarse. A veces se lleva 4 o 5 y ahora lo más fácil que a priori parecía y fue ahí con el dental de jerarquía con Erich Ruiz que fue incapaz de llevárselo a una baldosa en un robo de unionistas en un robo del de por alto. Hay falta y dale y de la ventaja al colegiado. Han tumbado a uno de los jugadores de Aichan y Jiménez al lateral y dice el árbitro que siga, que siga, que es fútbol. Tiene un problema grave ahí que nos está favoreciendo muchísimo como esta recepción ahora de Hugo Rama para ese disparo y es que, bueno, pues me sorprendió bastante que alineara Serrano hoy como titular, ¿no? Que no estaba siendo, bueno, pues habitual y sobre todo pues en esa posición, ¿no? De extremo izquierdo que yo pensé que era para dar ayudas a Ikaif pero él al final, mira, lo ves ahora, él tiende a ir a su posición natural, el costado queda solo con el lateral, Mez ya está percutiendo muchísimo por ahí y al final, pues ya sea Hugo Rama, ya sea Villares, quien aparezca por ahí, va a tener siempre el carril libre. Ahora Valenciaga roba, sí, Fran. El lateral se está quedando muchas veces clavado porque en las primeras acciones saltaba por Mella, pero claro, ahora se da cuenta que se queda en un uno para uno, se le escapa a Mella y ahí lo que hay es cielo abierto para el del depo. Tal cual. El lateral yo creo que no ha visto muchos partidos de Mella, no. Me está sorprendiendo mucho, ¿eh? Porque yo creo que hoy en día, pues... Cuidado la pérdida que viene un onistas que le da tiempo a correr, ahora viene Mario Rosada, bien, a ras de suelo, Pablo Martínez al corte, balón, con mucha calma. Ahora con Hugo Rama que la toca en cortito para José Ángel, este ahora en la derecha para que corra Chimo Navarro, se la quiere dar al Jugón, se la quiere dar a David Mella, banda para el Depor, en saque del lateral y luego también hay que tener en cuenta lo que puede estar afectando, puede llegar a afectar la amarilla que tiene Valenciaga, ya hemos visto un par de ocasiones en las que se ha frenado cuando él tenía el ímpeto de hacer una falta y eso también lo puede aprovechar a la larga unionista. Pero también es cierto que si queremos un jugador que tenga tarjeta y ver cómo aguanta durante el partido y tener tranquilidad, que sea Valenciaga porque yo creo que con el bagaje que tiene él no va a tener ningún problema. Ahí viene Mella, 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 come todo por delante, viene Mella, arma la moto, viene David Mella, impacta en la espalda, qué pena, quería el gol, se notaba que lo tenía ahí, lo estaba masticando David Mella en el robo, condujo, se metió en el área y el remate finalmente impactó en Ramiro en las espaldas. Estamos viendo una muy buena versión, fíjate, mano del Depor en este inicio de partido. Muy bien, es que además está viendo muy bien, está, como se dice, leyendo muy bien el partido ven que el problema lo tienen ahí, Ekaiz estaba ahora mismo con los brazos abiertos diciendo, pero qué pasa y es que lo que pasa es que tienen un desajuste en las ayudas, fíjate cómo están discutiendo entre ellos y entonces, pues ya sea Mella cuando abandona el carril, ya sea el interior que aparece en ese espacio, no están jugando bien las marcas, entonces tenemos que aprovecharlo. Manu, en el carril lo que decía hace un rato, está emparejado uno a uno con Ekaiz, que evidentemente no puede con él y sabe que está vendido en cuanto le encara y cuando se mete por dentro tampoco tienen claro quién tiene que ir, el lateral evidentemente no va a perseguir, los mediocentros lo tienen a la espalda, los centrales salen de zona, está apareciendo ahí en el medio de todos y nadie tiene claro quién tiene que saltar a por medio. Sí, tal cual. Lo que nos daría una mayor ventaja todavía sería ver, como vimos al principio de todo el partido y ahora le está costando un poquito más, muchas más subidas de Chimo, porque al final sí que generaríamos un caos ahí en ese costado derecho del Depor que nos puede favorecer mucho. Y luego está muy cómodo Mella pero él también tiene que no ser chupón, digamos. Él está bien pero fíjate, esta jugada en la que al final impacta la espalda, el remate que era probablemente lo que hubiésemos hecho el 90%, pero luego tenía completamente libre de marca a su derecha a un compañero. Bueno, él puede que se encuentre muy cómodo pero también tiene que medir ahí un poco sus opciones. ¿Tú quieres que nos lo lleven este verano ya o que esté aquí más años? Yo quiero ascender. Porque si toma ese tipo de decisiones con su edad, vamos, no hay talonario que lo sujete. Ahí viene David Mella precisamente, se gira Mella, Mella se la da a Chimo Navarro, la banda peligrosa del Deportivo y ahí se encuentra por dentro a Jeremay, el balón para Chimo, de nuevo se gira Chimo, qué bien, el balón de nuevo para Jeremay, está en el área del 10, a ver lo que hace, Garacolea, ay, qué bueno el artista, el centro, no había nadie, había casi perdido la opción, pero finalmente ha evitado un saque de portería, nos quedamos con eso y le ha dado al Depor un saque de banda y todo el equipo todavía volcado arriba. Esto es lo que ha conseguido no dando un balón por perdido, mueve la bola el Deportivo, Pablo Martínez, está todo el Depor en cancha ajena y por lo tanto todo unionista se ha ido replegado, juega ahora por la banda, derecha el Depor ha perdido el balón para la contra de unionistas pero no sale de la cueva, recoge la pelota bien ahí David Meya, la entrega para Barbero, ahí emerge entre líneas, bien Hugo Rama, el da corta para Chimo Navarro, el centro al área, el balón para José Ángel, remata el muñeco, qué pena, a punto de ser córner, el balón a la para José Ángel, no llega Jeremay para el remate, salimos, y el Depor buscando desesperadamente el gol, Manu es un asedio, nada, faltar, salimos equipo, el despeje fue de Liga de la costa, es el despeje del partido que acaba de pitar Marcos, tal cual, es un despeje en camelle y llega el balón a Vila García, o sea, madre de Dios, pero claro, estaba apretando el Depor y oye, solo un detalle, un detalle técnico de Mella, Manu, cuando le mandas un balón, bastante fuerte y ves cómo acomoda el cuerpo, el pie, para en cuanto lo toca el balón sale orientado y él ya casi está arrancando al mismo tiempo, eso para un defensa, es que es indefendible, o sea, no puedes reaccionar antes que él, cuando va anticipando tantos movimientos. Claro, es una de las grandes cualidades de los futbolistas de talento, el control orientado para la siguiente acción que quieres realizar y normalmente las acciones que quiere realizar Mella son las de superar rival y superar línea. qué carrera ahora de Villares! ¿Qué dice? Lo ves físicamente y dice, no llega, es que este no va a llegar a recumarón, llega a todos, es que llega a todos. Estaba protegiendo la pelota a Pablo Martínez ante Mario Lozada y él vino de atrás y empezó a galopar y fue Usain Bolt, o sea, le dobló Marcos. Este en una carrera popular te saca, pues no sé, un minuto el kilómetro. Pero es que la jugada es la esquina el tío, y ahora ha recuperado el balón. Es que eso es un atleta, qué locura, increíble. Le he apuntado tres recuperaciones. Minuto 23 en la primera mitad. Ha arrancado muy bien el Depor, no llega el gol, pero yo creo que está en el camino por ahora Depor, cero unionistas, cero. Que tus pies no te amarguen el partido. En Clínica Podo Advance somos especialistas en cirugía de mínima incisión y biomecánica del pie. Olvídate de tus juanetes para siempre. Visítanos en Clínica Podo Advance en calle Novoa Santos 25 Bajo a Coruña y en clínica podoadvance.es Teléfono 981-139797 Garantía del 100% con Airi Hostess. 100% en todos los criterios medibles. 100% de aprobados, 100% de inserción laboral, 100% de reseñas positivas en Google. Asegura tu futuro al 100% Airi Hostess. Más de 30 años formando tripulantes de cabina de pasajeros. Trabajarvolando.com 25 de la primera mitad sigue ese 0-0 pero me está gustando mucho el depo en esta primera parte, Adri. Sí, porque es un fútbol dominador. Tanto se dice, el tipo tiene que salir a dominar. Pues hoy no está a favor de momento pero está saliendo de inicio a que no haya partido, a que no haya debate. A dominar y no ha marcado, digamos, de casualidad, de chiripa. La salida es brutal. Cuatro ocasiones muy, muy claras. No hemos acertado bien en la toma de decisiones para finalizar pero el depo está desarrollando múltiples estructuras de ataque que me están encantando y encima estamos viendo variantes, además, que no hemos visto hasta ahora. tanto que el depo es previsible. Pues hoy, Frank, son cosas distintas. Yo pondría en valor eso, que es que es un depo que hoy lo ha tenido que retocar un poco Imanoli Diáquez y muestra que tiene capacidad para adaptarse a diferentes... Espera, mira que viene Meya, Meya está en el pico del área al remate desde esa esquina de Hugo Rama que lo confundo constantemente con Meya. Esto del pelo habría que poner otro color, macho. O por lo menos que se ponga la raya azul en el otro lado, ¿no, Adrián? O por lo menos que vaya por su lado, que no vaya por la derecha. Bueno, tiene un matiz distinto. Es un azul más Joker, un poco el de Meya, así un poco más horizontal y el otro está en otra zona. La posición de Yermay así en el medio es la primera vez que vemos tan destacadamente, ¿no? Sí. Eso tenga parecido en ese pasillo interior en algún que otro partido. Pero ahora está permanentemente. Ahora sí, ahora está más clavado. La dúvida que teño es que cuando él está ahí en el medio ocupa a alguien esa posición en el extremo izquierdo o queda... No, le dejas más carril le dejas mucho más carril a la Valencia. A la Valencia. Paran el juego ahora, Ordóñez, porque hay uno de los futbolistas de Unionistas que se lleva la mano a la cabeza, un coscorrón. Bueno, hablando de coscorrón, no sé si visteis ayer en la final de Copa el Rey. Qué barbaridad. Esos son los prototipos de vascos duros, ¿eh? Ahí con el futbolista del Mallorca, cabeza con cabeza, cara con cara y seguían jugando. Luego le pusieron el ventaje. Unai Gómez que llevaba a golpe, estaban todas, le ponían la brecha y hacía como, ¡ay! Pero vamos, te pegas a ti ese garapazo y como si nada. En la rueda de prensa... José Ángel, perdona, Manuel, José Ángel leva duas, a la primera en un minuto de C7 tuvo sorte porque árbitro tuvo ventaja. Esta también está ahí en un límite. José Ángel leva acumulados oito cartón. No está en un límite de sanción porque ya tuvo una sanción dos cinco primeros. Y recordamos que la propia Ordoña y la propia Federación en sus cuentas pone que tiene nueve y de ahí un poco la duda que hay que nosotros el lunes de hecho miramos esa información y no tiene nueve sino que tiene ocho porque no contabilizaban bien ese aspecto, ¿no? El aspecto de que cuando son dobles... Adivíate más de las minas contas que has de la Federación. Sí, ¿no? Hola. Hola. Ahí para todos, señores. A todos los niveles. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Saludos, Luzán! Yo cambiaba las de la Federación por las mías o las de Rubiales. No, a ver, ese será un error de... Que toda la semana que si era Europa que si no se quede que si la cartuja y allí vemos la final está todo allí, toda la vista. A ver, en la española teño mucho lío ahora. Ordoña para la semana va a pintar unos Benjamines, ya verás. Está sonando móvil ahí, Marcos. Creo que me malinterpretaste, pero bueno, muy típico en jornalista. No te preocupes, Marcos, que nosotros te protegemos, siempre te querremos. El vanguardia de Jeremay para un desmarque que había trazado Chimo Navarro. En la posición de Jeremay que estaba jugando, pues muy centrado hoy. Ahora sí, este sí que es David Meya. David Meya galopa, mira al horizonte, se la da Chimo Navarro, va a poner ese centro, cae Barbero en el área delante de la mirada del árbitro. Ahí está Valenciaga. Ahora sí, yo creo. Y ahora anula la jugada, no, no pita ese posible penalti. Pues, madre mía. Que nos diga Marcos, porque cuando pita falta de Valenciaga, igual a la de la tarjeta. A ver, a ver, esperad, esperad que tenemos un árbitro. No, no, señor colegiado. Álex, Manu, adiante, adiante. No, 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 digo, yo creo que la falta es exactamente la misma de la tarjeta, pero bueno, tal cual. Yo estoy con Manu. Mira, están discutiendo, Dani Pons con el segundo, con Mario Givaner, el segundo técnico de Idiáquez, los tiene que separar el delegado, ahí, ahí. Le está diciendo que es la segunda de Valenciaga y que lo tiene que echar, mira. Claro, están pidiendo la expulsión de Valenciaga, porque lo que he invitado es la falta sobre el lateral, sobre Carlos Jiménez de Valenciaga. A ver, orden. Una, ¿es para segunda cartulina de Valenciaga? amotamente, porque no saco brazo, él impacta allí con la espalda o con la cabeza o con la defensa de unionistas, pero no saco brazo. Si no saco brazo, no puede haber su hogada peligrosa en la primera área para ser amastecida. Primero, un penalti sobre Barbero. Hay un agarrón de nuevo sobre Barbero. No sé, un forceseo. Y luego es faltita, yo creo que en todo caso es falta sobre Valenciaga, incluso. Claro, está protegiendo el balón. Si no saca el brazo, entonces, ¿cuál es el argumento para pitar falta, Marcos? Porque llega con el cuerpo, Manu, no tiene por qué ser falta. La fuerza. Pero no le da. No tiene por qué ser falta por no sacar el brazo. Hay penalti sobre Barbero y es el segundo segundo penalti que no le pitan al Depor sobre Barbero en 29 minutos. El jugador de unista está sangrando, el bombo, el golpe por parte de Valenciaga. Pero yo creo que lleva un golpe y la ráiga cabeza. Le da con la cabeza, es decir, le da con la cabeza por la inercia del movimiento de uno y de otro. Por eso nunca puede ser la manifestación para Valenciaga. Pero una falta clara es a Lula todo posterior. Lo digo porque para los que están pidiendo la expulsión en la banda, Valenciaga no agrede al jugador rival con la nuca en la nariz. Eso es evidente. Y yo sí que estoy con que hay de nuevo un agarrón bastante visible sobre Barbero que parece que los centrales de unionistas me parece que están jugando con fuego. Es decir, la opción de vamos a anular a Barbero cada vez que va a zona de remate agarrándolo. Bueno, uno de ellos desde luego a mí me parece el primero, me parece alevoso. Yo creo que al árbitro le vino genial esa faltita de Valenciaga o viceversa porque el penalti era claro ahora. Le vino genial el árbitro pita lo que ves y luego hubo otra ocasión para cambiar el foco de atención. Hoy haces el melón de Adrián Candal así que dale, venga. Ale, pero esto es así, no es nada personal. No, no, me parece maravilloso. Así yo también me voy metiendo en... Yo sabía que te gustaba la salsa, ya me lo dijeron. Ale, cuando te invitaron a venir a Carrusel te dijeron que había que venir con espinilleras altas. No, tal cual, me dijeron mete con casco por si acaso. Ahí está, ahí está, NFL total. Media hora de partido por ahora está intenso y está dominando el depor, pero no llegan los goles de por cero. Unionistas cero, ¿cómo lo está viviendo nuestra gente, José Manuel? Venga, pues vamos con esos mensajes a través de Twitter o X en arroba Coruna Deportiva y también el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Están contentísimos con la actuación arbitral a través del canal de YouTube, pero bueno, dice, por ejemplo, Jorge, dice, el árbitro hoy viene a lucirse y a salir mucho en televisión. Alberto, nos manda saludos desde Santander, partido complicado, dice Arturo, buenos saludos, otro partido más, escuchándos desde Nueva York. Luis dice, desde Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina, pues un saludo también. Franklin, nos escucha desde Costa Rica. Paula, manda saludos desde Sevilla. Explicadle bien a Alex Almerón que esta gente está de verdad en eso, no es la cafetería Nueva York ni la parrillada Costa Rica. No lo inventamos. Son deportivistas hasta, vamos, en el Ártico. Sí, señor, Verónica, por ejemplo, nos dice, buenos días, esta vez nos agarran en el mediodía, así que mientras preparo unas milanesas para el almuerzo, pues con la compañía de ustedes. Eso es alucinante. Yo que me toca viajar mucho por trabajo, me acuerdo la otra vez, hace un par de semanas en México, me decían, Deportivo La Coruña, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Nosotros lo seguimos bastante. Digo, mi madre querida. Hombre, claro. Bueno, después la gente sabe lo que tiene que poner en internet, dice Jacobi, Josiño, crack. Entiendes, son unas cosas importantes, ¿qué más da el partido? Ese es el dibujo, ¿no, Josiño? Claro, no sé, debes ser amigo, punto. Y te dejo el YouTube abierto aquí. Y DJ Balú, este ya adelanto que es buen amigo, dice, si asciende el deporte, Josiño tenía que hacer una sesión para celebrar el ascenso, ni Kiko Rivera, ni la... Apoyo la posición. Bueno, mensajes a través de X, arroba, Coruna Deportiva y el canal de YouTube de Radio Coruña, Cadena Ser. Pero llévanos a merendar, hombre. Venga, no, te llevo a McDonald's, que ha vuelto al centro de A Coruña y ahora puedes disfrutar de... Si hay que pagar, pago, pago, no he contado con uno más hoy. Nuevo restaurante Calzón Pequeño 6, además el fin de semana tiene el servicio 24 horas, puedes hacer el pedido cuando quieras, cualquier día. Los restaurantes McDonald's de A Coruña en Marineo City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6. McDonald's. En Galimascota Tanatorios ponemos a tu disposición nuestras modernas instalaciones y amplia experiencia en el sector para que puedas despedir a tu mascota de la manera que se merece. Galimascota Tanatorios en Polígono de Vergondo más info en galimascotatanatorios.es Galimascota Tanatorios el amor verdadero nunca muere. Ataca el depo, Adri. Ataca el depo con una salida desde atrás de Germán Barreño armando ahora el juego aunque se queda medio camino pero quiere presionar a la salida del portero ahí David Mella y el balón que viene ahora Manso para Carlos Jiménez aunque está a punto de robarla Jeremay por lo menos sí que provoca las dudas ahora y falta de las fáciles y amarilla amarilla para José Ángel ahora sí tiene ahora sí está en capilla es la cuarta del ciclo José Ángel jurado que está ya con ese ciclo de cuatro amonestaciones en una falta sobre Mario Lozada que yo creo que te iba a decir que era faltita Marcos no es muy dura si fuera a primera seguramente no amonestaría pero lo Ava 3 está en una falta por atrás vamos que aún tiene que dar las gracias José Ángel de que le mostré amarilla y no roja lo que tiene que hacer Imanola ahora mismo es buscar a alguien para sustituir a Valenciaga porque si esa es la tendencia después de lo que estuvo Dani Ponte aquí a Valenciaga se lo van a cargar desde luego como lo que estábamos diciendo hace un rato con ese carril todo para Valenciaga pues ahí lo van a buscar y evidentemente va a tener que estar el Vasco bastante con los 5.62 para evitar ver la segunda amonestación antes de esa cartulina amarilla José Ángel hay una acción un centro creo que es de Yeremay Hernández desde la banda y se reclama tímidamente hay que decirlo un penalti que no parece da primero en el muslo y además posteriormente rebota en el pecho pero si deran un muslo e fuera a man un muslo a man no sería tampoco punible porque enténdese que es involuntario total cuando va y de rebote rebote en los propios cuerpos de defensa o en un compañero no podría ser punible para el penalti Marcos nos debates hay que tener esos árbitros hay cierta claridad o bueno o coincidides en que hay algún penalti dos que se pitaron perdón dos que se pedieron aquí en Riazora Barbero que sí que tuvo que ser o no sí pero no te voy a contar más tú fíjate que para que reconozca eso es que tuvo que ser penalti claro efectivamente vamos un detalle que minuto 36 ahora bueno le está costando un poquito más al Depor pero hay que poner en valor decíamos hace un rato el nuevo bueno pues los retoques de Imanol y de Aques este Depor con esos retoques hoy las ocasiones el salir a mandar pero la lanzó a los tres a los cuatro 37 minutos de partido y no te han pisado el área propia no han pisado el área unionistas yo decía que a mí me estaba encantando no sé si lo dije aquí o fuera de línea que me estaba encantando el Depor no solo por lo que estaba haciendo un ataque sino que cuidado cuidado que viene David Mella ahí está Mella en el área el balón ahora para Barbero se gira Barbero la opción del remate fuera no vio a Hugo no vio a Hugo Barbero estaba completamente solo Salmenol fíjate Hugo Rama era el pase que hubiese sido gol yo creo que delantero delantero ahí es cuando se nota esas jugadas no sé que el tío ve ya la portería entre CGC además yo creo que estaba un poco ansioso ya porque llegó a tres cuatro acciones que no podía rematar ahí Ramiro le está ganando un poco la partida en el cuerpeo y entonces dijo bueno la primera que tenga voy a rematar porque eso le viene bien a los delanteros que tenga muchas acciones y que lo intente lo intentó en ese giro y como decías Salmenol un poco ahí Hugo Rama estaba haciendo de Barbero y Barbero de Hugo Rama como de posible pasador pero ahí tiro de ese egoísmo del delantero y remató no tenía muchas opciones tenía que haber sido pues un repete muy certero y muy centrado y bueno luego muy atinado para poder haber visto puerta bueno nada yo para terminar decía lo de antes que lo que más me estaba gustando del equipo era la actitud en las acciones defensivas ese repliegues que estábamos viendo pues bueno personificados en Villares pero como el equipo estaba muy ordenado incluso Imanol lo aplaudió varias veces Imanol lo que veíamos hace un rato en un saque de banda de unionistas que también alargaron muchísimo le hacía el gesto al árbitro del reloj de están perdiendo tiempo ahora Riazor se quejaban el saque de puerta si empezamos a perder tiempo en el minuto 38 esto se va a hacer largo no no la mayoría de los equipos empezamos a perder tiempo en el minuto 1 pero yo creo que el Depor tiene que estar tranquilo está bien y yo creo que las jugadas tienen que cocinar el partido como diría alguno y yo creo que ya estuvo mejor en el partido de lo que está ahora mismo puede que se haya dejado un poco llevar por ese bueno pues las protestas etcétera ahí viene Jeremay ahí se frena Jeremay hace el giro lo derriban en el área el árbitro que estaba al lado dice que no ha pasado absolutamente nada el listón es claro para que te piten penalti tiene que ser una cosa muchísimo más clara ahí lo muestra el colegiado y ahora hay falta sobreunionistas falta a favor del Depor en una acción que protestaba Jeremay Hernández de hecho se lleva la mano a la bota en una acción en el área ¿qué te parece Ordóñez? esto también a priori no me parece penal si parece penal no yo ahí me adelanto yo creo que no fue nada y eso Jeremay tiene que seguir no hay reiteración aquí no hay reiteración como lo de José Ángel por reiteración de casi penal de casi penal Adrián va buscando algo a veces costa me pillarte por muchos uy ya tiene que pitarlo Adri si hay tres casi no equivalen a un penal no es una mala norma claro vale la falta Adri hombre si te están diciendo ahí amados de penalti pues al último yo te apoyo yo te apoyo hombre y si no o el doble como en la Kings League de la carta sorpresa cuidado el dado tiramos el dado el balón del depor presionando alto cuero de de Pablo Martínez en la recuperación ahora para Jeremay uno de los futbolistas de Unionistas que se duele sobre la zona interior pero viene Jeremay pica la bola Jeremay no está a gusto Salmerón no lo veo estoy protegido no lo veo pero tiene que buscar soluciones no todos los días son maravillosos sientes el balón te la pasan donde tú quieres hay días que hay que trabajar y hoy creo que es uno de estos pero mira ya tienes para decirle no sé si viste el corte de Guardiola al otro día a los jugadores que le decía que gestualmente dabas un paso mal bajabas la cabeza y tal que eso no podía ser yo es una cosa que les hago mucho hincapié el lenguaje no verbal a mí no me puedes transmitir que hoy no es tu día y esto lo vemos claramente en el tenis y aprovechando de Guardiola Manu yo ayer estuve viendo el partido del Manchester City en Crystal Palace y es impresionante ver a Guardiola en directo cómo gesticula cómo transmite el cariño me sorprendió mucho el cariño que los jugadores le tienen la verdad que me sorprendió muchísimo lo estuve viendo allí en Inglaterra en directo el partido de la Premier viene a ver partidos gordos es el Titi y este de Riazor claro hombre lo bueno es el fin de semana sin duda está claro además en fútbol y en todos los deportes es que a una acción se sucede otra es decir si tienes ahora un error y te pones ahí cabizbajo y tal igual es que te viene ya otro balón enseguida enseguida es imposible que te salga bien si tú dices estoy mal estoy mal es imposible que de repente estés bien por arte de magia es una toma constante de decisiones tanto ahora tengo que bajar que defender que cubrir este compañero ahora un caro ahora centro no centro y todo eso lo haces si estás en condiciones si estás pues es bufando tal no te encuentras a gusto no sé así no das entrado en el partido no vas a entrar y Valenciaga también yo no sé si os habéis fijado antes Valenciaga le espabiló le dijo que se levantase y ahí se ve la experiencia de un futbolista como Valenciaga que sabe que el de su banda no está bien y lo está animando se recupera Channis el delantero de unionistas que había tenido que ser retirado se paró de hecho el juego para que atendiesen al futbolista de unionistas aproveche Manolo Díaz que para den indicaciones Hermida 41 camino del 42 ya de partido con ese 0-0 nada por cerrar el tema que decía pues que tampoco le pidamos a Jeremay que se comporte como un tío de 34 la gente de 20 se comporta como uno de 20 y a veces como uno de 24 si son muy maduros pero bueno pues obviamente Valenciaga tiene un bagaje que aún no tiene Jeremay Hernández y bueno estamos creciendo con él y estamos viendo tal cual y la evolución es brutal yo estoy contigo pero es que eso también solo tiene que ver Jeremay no tienes esa experiencia tampoco te puedes exigir que todos los partidos sean maravillosos hoy es lo que hay y con esto tenemos que trabajar mono de trabajo porque aquí no nos van a regalar nada bueno ahora le han arrebatado la opción de un ataque al Deportivo Ordóñez después de un saque de banda la peinada ahora para David Mella y anulan la jugada pues en una galopada de Mella y me agarró de Mella sí no impide yo Defensa disputar o balón en condiciones de igualdad con él entonces sanciono si sancionar igual el de Barbero cuidado eh estamos ya con el final ahí el listón estaba bueno en todo caso no puede ser tampoco Ordóñez la misma decisión porque el árbitro también sabe que una decisión que pueda tomar en el resto del campo no es lo mismo que en el área por mucho de que sea uno falta lo que pasa es que claro mira ahora Mella sí que acaba de hacer un agarrón acaba de agarrar a un rival para evitar que progresara pero es que lo que vimos hace un momento es que ni agarrón ni casi ni intento agarrón pero bueno yo rompo una lanza estamos en la recta final eh yo rompo una lanza a favor de los árbitros lo veo tan complicado pitar mis respetos a nosotros a los árbitros el que tenemos aquí lo que le rompemos es la paciencia cuidado el despeje perdona de Pablo Vázquez hacia atrás menos mal que está bien colocado ahí Germán Parreño al que obstaculizan ahora para salir y ha sacado rápido bien ahí con las manos Manu como tiene que ser cuidado Chimo Navarro banda otro cambio que vemos que vemos que Germán ahora una vez que es capaz de blocar un balón su primera intención es sacar rápido algo que semanas atrás era muy difícil ver bueno pues está bien ¿te acuerdas Manu que eso se lo preguntamos en la sala de Pérez en la primera vuelta cuando decíamos que este equipo es de transición lenta que no sales a la contra no es que te tiene que venir el rival o sea que de puerta tú decides si sacas rápido si sacas lento si esperas y esto es lo que vemos con un equipo que tiene ahí a Jeremay que tiene a Mella saca rápido antes de que se organice la defensa Mella Mella para Hugo Hugo Rama el balón ahora de nuevo en la devolución para Mella se la ve a dos José Ángel pico del área particional para Jeremay ahí viene Jeremay Hernández que bien para Valenciaga el centro de Valenciaga no llega José Ángel para empujar la córner que jugada laboriosa elaborada perfectamente con calma con muy buen fútbol y con mucha clase también del depor ha tenido que quitarla uniónistas cuando ya venía para adentro córner y tres minutos Ordóñez de Engadido tres era lo que más o menos preveías no por la pérdida de tiempo de los uniónistas y otro por la atención al saque de esquina perdona que viene el deportivo la puso Hugo Rama despeja la defensa del conjunto Charro el último rechace viene para el depor para Jeremay Valenciaga cuelga la bola todavía están ahí arriba los centrales despejan balones banda para el depor todo el depor en cancha ajena estamos ya en tiempo de prolongación bueno un depor que ha sido mejor que uniónistas pero no ha sido suficiente y por cierto que está a puntito de terminar luego nos lo corroborará Josiño está en los últimos instantes está ganando el Tarragona el Nastic 1-0 al Fuenlabrada se pondría ya de nuevo muy cerca también del depor estaría con 57 59 con este empate tiene el depor por lo tanto hay que ganar está listón altísimo lo decía Ideáquez estamos fermida preparados para seguir ganando es lo que toca la hoja de ruta es que en casa tienes que ganar los cinco partidos que quedan en casa esos tienes que amarrarlos y luego ya fuera de casa lo que se vaya pillando por ahí pero el depor se tiene que hacer fuerte en Riazor no lo va a poner fácil este unionista pero hay que masticar el partido hay que cocinarlo quedan dos minutos aún por delante Adri ahí viene David ya lo derriban y tiene que ser amarilla efectivamente tarjeta amarilla para el futbolista de unionistas de Salamanca la amonestación Clara Ordóñez han derribado ha dejado ha salido volando David Meya y amonestación para el defensa del conjunto Charro si mete yo a perna a altura de un muslo de Meya de manera temeraria rango además entrenándose con la banda hacia Arias bueno pues ahí vemos esa acción bueno más que por la patada por entropecer una jugada un ataque prometedor de Kite ¿no? de Kite sí de Kite Jiménez lateral zurdo buena noticia porque Meya lo va a buscar seguido están los dos laterales zurdos los dos equipos con amonestación es buena ocasión para los dos Pablos a ver a ver si nos vamos al descanso con 1-0 pues vamos allá o de Barbero también nos vale o gol en propia no vamos a ser estrupulosos la deja pasar ahí el Deport el cuero de Hugo Rama agarran a Valenciaga se cabrea Valenciaga pidiendo un posible penalti y el balón directamente del saque de falta que puso Hugo Rama a las manos del portero cuero por lo tanto a final de la primera parte se acabó no hay tiempo para más van a pedir explicaciones ahora al colegiado el más cabreado son Valenciaga que recordamos ya tiene una amonestación jugadores para la caseta de por cero unionistas cero antes de ir con más Ordóñez has visto esta última tiene motivos Valenciaga creo que es a Pablo Martínez Pablo Martínez Pablo Martínez para mí hay dos equipos agarrón disputas que son muy difíciles de peritar que es un más susto con el menor lugar pero sí que un encontro a mí me parece muy complicado de ver estas acciones y por eso siempre digo arbitrar sin bar sin poder revisar hay muitísima xente polo medio pero sí que estamos vendo un partido donde quizás hay más agarróns que en otros encontros están en esas acciones es balóns a área está todo muy sucio valga la expresión este agarrón quizás es un menos intenso que los otros dos anteriores un agarrón sobre todo mira esta es la pitada perdona para el colegiado tremendo hacía mucho tiempo que no veía desde que pitaban a Oscar Cano que no había una pitada así sobre todo porque está desluciendo el buen hacer del equipo en el campo al final fijaros como estamos hablando de agarrones de esto y bueno porque a lo mejor fue un poco de más a menos pero que estaba haciéndolo muy bien Marcos ese balance en números que no sigues o deportivo leva seis faltas o unionistas tres o deportivo leva tres córners o unionistas ninguno o deportivo leva cinco remates más dos entrenadas muy claras por la línea de fondo o unionistas cero remates dos cartones para cada equipo así que claro os datos prefechan claro o dominio do deportivo como decíamos en ese tramo final de la primera metade o coito que es algo que estamos destacando o deportivo non che chegou a área unionistas non pisou a área cando tienes o que estás chegando unhae otra vez non che pisa en área propia estás no camiño de poder desequilibrar esto enseguida hacemos análisis de este deportivo unionistas cero con mucho que hablar de esta primera mitad que se notan los nervios y no me refiero a los de tu cuenta relax que para eso está el servicio de traspaso de efectivo de banca y muy fácil abres la app de banca en tu móvil seleccionas tu tarjeta eliges la cantidad y ya está efectivo en tu cuenta consulta las condiciones en tu aba banca y relax que enseguida comienza la segunda parte bueno pues ahí estamos haciendo el análisis de esta primera mitad donde bueno pues yo creo que le ha faltado un pelín de colmillo el depor en esos metros finales en área rival pero por lo demás primera mitad muy sólida mano del deportivo muy bien muy efectivos muy eficaces efectivos bueno perdón sí eficaces a nivel ofensivo me refiero para llegar a ese último pase a ese último remate que de hecho el último pase sí que lo hemos tenido hemos decidido quizás un poco mal esa llegada de Hugo Rama dos de mella Barbero está un poco desesperado porque al final entre los agarrones y que no lo ha tenido ha visto pasar muy cerca el balón muchas veces pero con muy pocas opciones de remate Peque que lo tenemos un poco cabizbajo no está hoy muy animado pero bueno en general como os decía antes la compensación o el equilibrio entre la fase ofensiva y defensiva del equipo es muy buena los momentos de repliegue han conseguido que unionistas no sea capaz de acercarse a los dominios de Germán y en ese sentido yo creo que el partido es muy bueno del equipo aunque la gente pueda pensar que no defensivamente de por esta de 10 es muy difícil que no lo hemos visto han pasado por aquí rivales de zona más baja de la tabla que unionistas y bueno pues quieras que no en algún balón en largo en alguna situación donde hay desajustes hoy nada cero es que ni a zona de tres cuartos han llegado es que hoy incluso es que los has apartado prácticamente casi de la divisoria no han pasado de ahí salvo algún balón largo y tal viendo un poco el criterio arbitral nos está beneficiando porque vemos sabemos que Mario Losada es un jugador muy peligroso en esas acciones y de buscar muchas veces la piscina de primavera pues nos viene bien que nos acerquen mucho Bueno Alex Almerón ¿cómo estás viendo al Depor y cómo estás viendo a tu pupilo? La verdad que como bien dicen aquí a mis compañeros hoy estoy totalmente de acuerdo con ellos el Depor tiene que seguir tranquilo seguir trabajando intentar asociarse que creo que se están asociando bastante bien Hugo Rama Villares Meya y Jeremay seguir trabajando es que aquí no nos van a regalar nada el que se piensa que vamos a venir aquí a Rehazor y que va a ser el festival del gol está muy equivocado Oye Alex se sufre cuando uno ve así a alguien con quien trabaja todos los días decir vienes a ver al Depor te gusta el Depor y tal pero claro esos con los que trabajas tú de primera mano se sufre estando en la grada a ver que no le den un mal golpe que esto que lo otro que consiga marcar que haga un buen partido ¿se sufre de manera distinta? se sufre muchísimo yo no sé cómo sufrirá su madre o su padre pero yo la verdad que sufre muchísimo pero es parecido ¿no? no yo creo que es con respeto a los padres lo mío es un poquito más abajo pero yo sufro muchísimo porque al final estoy toda la semana hablando con ellos trabajando con ellos y se sufre también mucho por los que no juegan el año también de Dani Barcia es complicado porque la verdad que yo creo que los centrales que tenemos son los mejores de la categoría y Dani Barcia pues lo que tiene que hacer es seguir trabajando y esperar su oportunidad y con esta edad pues muchas veces es complicado eso Bueno, vamos a ver también cómo está viviendo el partido ¿eh? cómo lo está analizando nuestra gente José Manuel Mira Pues vamos a echarle un ojo a esos mensajes que llegan a través de nuestro Twitter o X en arroba Coruna Deportiva y también el WhatsApp del canal de YouTube de Rayo Coruña Cadena Ser que está movidito ya os lo digo muy movidito mucho enfado con los árbitros o con los árbitros con el árbitro por ejemplo Arturo dice ah, espera, espera los árbitros aquí Alberto dice dos faltas dos amarillas dos penaltis no pitados magnífico arbitraje así que un poco de ironía José San Martín dice Marcos las tarjetas no se perdonan eso no figura en el reglamento las tarjetas o son o no son bueno pues otro lado de los mensajes de los oyentes que están enfadados un poco con la actuación arbitral en esta primera parte con respecto a desde donde nos escuchan mandan saludos también desde Lima desde Cuba Arturo que nos escucha desde Nueva York que nos estaba escuchando y dice sí señor que no estáis inventando nada además soy miembro de la peña siempre deporte de Estados Unidos qué bueno qué grandes y José Manuel nos dice muy buenas un saludo desde Mayote África Austral un placer escucharlos mandar fotos pruebas o algo porque a veces también no sabemos qué decir y atención José Luis que manda un mensaje positivo para el depo dice por fin da gusto ver jugar a este equipo quizá Hugo Rama debería jugar más cerca de Barbero bueno pues por ahí más o menos van los mensajes de los oyentes a través recuerdo en x arroba con una deportiva y el canal de youtube de Radio Coruña Cadena Ser hoy un man menú ahora venía estupendo McDonald's se ha vuelto al centro de Acoruña y puedes disfrutar tu man menú favorito en el nuevo restaurante del Cantón Pequeño 6 además el fin de semana recuerda tienen servicio 24 horas que lo prefieres te lo llevan a casa haces el pedido a través de la app de McDonald's pero recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de Acoruña de Marineda City el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6 McDonald's Bueno, Adri escuchábamos hace un rato ambientazo ahí en Riazor la gente se lo pasa bien antes, durante y después y eso incluye los descansos Sí, bueno es un poco tipo NBA ¿no? un poco el baloncesto que hace en el show una pedida ¿no? Sí, una pedida de mano aquí que bueno a mí cuando es algo así es tan panita de moda lo de ir a los campos a hacer la pedida Ahora hay tan pocas que las que hay ya las tienen que hacer espectaculares ¿no? Ahora lo que hay es mogollón de comuniones que son las nuevas bodas y las pocas pedidas ya pues ¿dónde la hago? en el estadio me pongo una venda en los ojos voy a hacer que marco un gol y si entra para adentro es matrimonio ¿no? fue un show así Sí, fue algo así Un consejo se hace de una casa se hace de una casa No, que dan espectáculos De acuerdo Oye, yo quería comentar un tema con Marcos que lo dejé caer al principio Sí, sí, perdón Pero Marcos tú no, espera Mira, Marcos no te coibas tú No, no, no Mira Que te di que no Marcos sabe que yo intento construir y además al gremio arbitral pues le tengo muchísimo cariño Venga, Manuel Grano por favor No pongas la venda No pongas la venda ya Dos detalles sobre el final de Copa creo que el árbitro fue Martínez Munuera ¿no? Bueno, sí Vale En la rueda de prensa previa que ahora hablan preguntaba aquí a Álex ¿no? porque hacían eso Bueno, está bien Primero Decía que estudiaban a los rivales y que se fijaban sobre todo pues tenía un miembro de ese mini-staff ¿no? Que se fijaban los bloqueos en las acciones de área y tal Entonces yo creo que flaco favor le hace que encima diga eso cuando cualquiera que vio el partido de ayer ayer hubo dos o tres melés ahí en las áreas que al final es bueno voy a dar el aviso y tal con lo cual el analizar eso si después no lo llevas a cabo es como si yo analizo a un rival y luego le digo a mis jugadoras que con un sistema pues totalmente erróneo ¿no? Sí Sí que se fai un estudio previo non os rivales porque o árbitro no ten rivales ten equipos Fais un estudio previo para levar toda a información después pode aplicala máis rigurosamente o non Eu onte creo que foron difíciles de peritar esas acción si foran clarísimas entraría o VAR una ferramenta que non temos en esta categoría pero sí hay un scouting previo de feito tamén no hay en esta categoría sabéis que fomos tres veces de asistente a segunda B era una cosa que tampoco a mí me gustaba moito porque a mí me gustaba estar no terreno de xogo entonces cando viño o árbitro con todos os seus informes o xogador que máis amarillas tiña o que máis se tira etc para mí era un poquinho aburrido pero entendo que forma parte do traballo do árbitro en este caso pues de feito teño vos dito moitas veces xa que está aquí Álex teño feito moitas veces a Germay hay xogadas que non le beneficien porque eso destúe para pitarle un penalti ten que ser muy clarísimo porque después como a veces tamén se deixa caer o mínimo contacto pues ese xera un pouco pues eso xoga na súa contra como digo Germay porque está aquí Álex pero quero decir en xera eso pasa habitualmente excepto que seas Cristiano Ronaldo que podías seguir siendo un piscinero y te lo espetaban igual pero Cristiano había uno tú madridista no eras no pero vos fichade porque incluso aquí queixase todo el mundo incluso o Real Madrid vos fichade vos que o Real Madrid o Barcelona espetaba ese error de prensa os medios de comunicación afins as tertulias os seus canales queixarseles de persecución arbitral por supuesto que se pode queixar o Deportivo a cualquier otro equipo el segundo detalle era y ya termino que él decía que deseaba que hoy que el domingo no se hablara de ellos yo creo en mi opinión Marcos no sé qué piensas tú yo creo que es un discurso que hay que cambiar y yo creo que sería bueno que hoy se estuviera hablando de que Martínez Munuera hoy acertó se equivocó en estas pero que bien gestionó la ley de la ventaja tal yo creo que ese discurso que tienen los árbitros siempre de que no se hable de ellos falsa modestia entendo que queres decir pero que intenta precisamente o árbitro pasar desapercibido que después en conta lo que mucha gente cree o se está viendo por YouTube o árbitro quiere ser protagonista no petando os penaltis hombre si quisieras ser protagonista petaría os penaltis saldría mucho más na tele y están diciendo aquí que o árbitro que quiere salir na tele o árbitro equivoca se tenga errores evidentemente es una de las conclusiones Ordóñez que yo saqué viendo el partido de ayer fíjate todo lo que se pega de aprender también contigo de arbitraje es joder qué buenos son los árbitros o sea también como evolucionan los árbitros por categorías es de qué árbitro tan solvente y de alto nivel el de ayer de la Copa del Rey es una de las conclusiones que está aquí Alex o ante o que vin facía tempo la verdad que no miro moitos partidos de a tele solo deportivo e os que pitúe o xavechega pero o ante vino una das cousas que se ha pensado que hay conclusión e que incluso físicamente hay moitísima diferencia sí acabas de dar una clave es increíble lo que corren es verdad son súper rápidos súper ágiles no sé cómo fan pero incluso a constitución corporal o sea un macorda ya no es que veías yo no sé las pruebas que tienen los marcos claro si también uno ves sin duda yo no sé qué pruebas pero a mí me consta de ver en las noticias o que les hacen exámenes o para subir de categoría les hacen pruebas ahí en la federación de fútbol y les ves corriendo y a mí me consta que cada vez se preparan pues son futbolistas a mí muchas veces que voy a Madrid me quedo en un hotel en Madrid van ahí los árbitros que les toca pitar en Madrid y los tíos son profesionales son atletas porque van al gimnasio y se preparan igual que un deportista ahí está la diferencia cuando los Andujar Oliver y Ramos Margo y tal igual todos sabíamos que Zulano de Tal que es árbitro y trabaja de es decir era el fin de semana pitar ahora son profesionales eso con una pasta pero están toda la semana preparándose para esto sin duda rápida ronda que va a empezar esto venga pues simplemente recordar que acaban de terminar el Lugo 0 Tarazona 1 Nastic 1 Fuenlabrada 0 está en el descanso el Depor 0 Unionistas 0 y acaba de empezar el Logroñés Cultural Leonesa de momento 0-0 a las 7 el Barça B Arenteiro del resto de la jornada teníamos partidos en la tercera división Arteizo 0 Polvorín 2 este ya está terminado está en juego el Alondras 0 Silva 1 y acaban de empezar el Lourense 0 Betanzos 0 y también el Bergantino Sarousa de momento 0-0 y nada pues eso es una mini ronda de resultados que tenemos hoy aquí en Carrusel Deportivo Coruña y antes de que empiece la segunda yo es que os lo tengo que contar porque me he ido me he ido a Ogrove así casualmente y me he dado cuenta de que como han subido los peajes en este 2024 ir ir a Ogrove son 13.95 de peaje ida y otros tantos de vuelta así que con el telepeaje de Abanca recuerda telepeaje de Abanca el vía T de Abanca hasta el 100% sale gratis el recorrido de vuelta así que infórmate visita abanca.com y va a empezar la segunda mitad Candal y de hecho ya ha comenzado ya ha arrancado el fútbol en este segundo tiempo en Riazor con cambio un unionista se ha retirado Juan Serrano que era un poco la novedad al menos sorprendía nuestro Manu Sánchez en ese costado izquierdo y ha entrado rastrojo que padifica esto que crees Manu que puede pretender ahora el técnico Dani Pons con este cambio en unionistas bueno yo creo que vamos a ver si lo cambia de banda rastrojo actúa habitualmente por el costado derecho cuido perdona que se la come que se la come y Valenciaga ya tiene un amarillo yo creo que se vio tentado hacer una posible falta a un futbolista como rastrojo que acaba de entrar precisamente en el terreno de juego va a poner ese centro el 17 al que vemos por esa banda derecha recordamos Juan Serrano jugaba a la izquierda por lo tanto hay cambio por lo menos así a priori de costados sí Álvaro Gómez se vendrá aquí al costado izquierdo es bueno posición habitual de rastrojo del principal protagonista de esa banda en unionistas ha empezado fuerte unionistas que quiere cargar por la parte izquierda el centro que pone el conjunto charro será córner el centro de Ecaid Jiménez lo ha despejado como pudo la defensa del deportivo sacará de esquina el conjunto visitante y en la banda del Depor tenemos calentando oh sorpresa Ardoñez a Davo tenemos calentando también a Raúl Alcaina y tenemos por lo que pueda ser esa amonestación que tiene Valenciaga pues tenemos ahí a nuestro lateral izquierdo Llano Simao yo creo que puede ser un buen partido para darle más minutos y para verlo yo pondría un asterisco ahí y vamos con el córner y enseguida los pies vamos a aguantar este córner el saque de esquina es el primero de prácticamente no sé si la primera parte tuvo muchos unionistas al saque de esquina el conjunto ni uno es el primero del partido para ellos al saque de esquina bien defendido bien cerradito por parte del Depor el remate desde el balcón del área arriba afuera sacará de portería ya el Depor el saque de esquina de unionistas que lo puso Ecaid Jiménez en lateral y directamente se acabó perdiendo después del rechazo en ese saque de portería a ver ese asterisco Hermida no digo que la duda la desconfianza que tiene Imano Lidiáquez con Llano es que sabe que para arriba va como un avión pero que a su espalda tiene más problemas y entonces en un día como hoy donde Peque se mete por dentro y le están dejando a Valenciaga toda la banda se va a enfrentar ahí en un uno para uno yo evidentemente si el Depor tiene que ir a por la victoria te va a dar mucho más Llano Simao porque va a llegar a línea de fondo y tal pero después también tienes que asumir que hay un peaje y es que defensivamente lo vas a pasar peor Pues yo creo que le pude ayudar en este de Jeremay yo creo que se puede complementar bien para intentar atacar por ahí pero bueno vamos a ver qué pasa Sí, la verdad que los chicos hablan Sí, se sorprende de verdad los compañeros de oye que es un toro No, no la verdad que los chicos sobre todo los del Fabril que comparten más con él me decían a este cuando lo van a subir si tiene que estar ya arriba y cuando le den la oportunidad el problema es ese que muchas veces lo que comentábamos antes el míster pues no es tan fácil coger y ponerlo a jugar Y un detalle por si luego hay algún problema que no nos llame la atención Hablamos de una cartulina amarilla en el minuto 47 a Ekaich el lateral zurdo Sí, correcto No es a él La cuenta de unionistas y en más sitios aparece como esa tarjeta Adri Gómez que era el futbolista que estaba al lado de Ekaich nos queda la duda lo digo por si luego llega una amarilla Ekaich y no lo expulsa pues se quedará solventada la duda y sabremos bueno que era para Adri Gómez Yo creo que sí que es para Adri Gómez luego viendo la jugada repetida lo hablamos en el descanso ¿verdad Manu? Sí, lo estábamos comentando aquí porque Adri Gómez es el que le estaba haciendo la cobertura a Ekaich el que le fue a dar la ayuda defensiva y el que llegó más pasado y se lo llevó por delante el que se cargó a Mella está peleando hoy en el área con Mario Losada pero ganó bien la partida la defensa del Deportivo los dos Pablos ahí cerrándole el paso y sacará Pablo Vázquez aunque finalmente le da en largo el portero Germán Parreño ha dado un paso adelante unionistas corre ahí David Vella ¿está más frío el Depor o está mejor unionistas? No, está más bueno, ya la presión ya es mucho más adelantada que antes la iniciaban en campo propio ya vemos el posicionamiento que estás diferenciándolo muy bien el Depor con esos golpeos de Parreño pero sí que yo creo que están viendo que tienen más opciones y parece que Y Manu, el rombo parece que lo han cambiado ¿no? Ahora están más pegados José Ángel y Villares y más descolgado arriba Hugo Ramos o era justo la jugada? Yo creo que es tema de jugada yo creo que el Depor conociendo a Emanuel no me he fijado todavía Sí, no ha cambiado eso Pero conociendo a Emanuel le cuesta mucho cambiar cambiar los planes Y qué mérito tiene unionistas porque al final están haciendo plantillas oye, pues con un presupuesto muy limitado muy justito de los equipos de la zona baja y se reinventan y tener un equipo que sea capaz de de competir de competir en todos los estilos lo que decíamos antes si tiene que estar encerrado colgarse de larguero se cuelgan si tienen que atacar lo hacen bien si tienen que ir a las transiciones simplemente son capaces de correr es que tiene mucho mérito Eso lo saben los jugadores porque yo le pregunté a Jeremiah por unionistas y me decían son una roca te pueden hacer de todo pero son una característica clara es como una roca y eso habla muy bien de la dirección deportiva y también por supuesto del entrenador ahí Manu también hay trabajo de entrenador Sí, sí a mí es un entrenador que me pone un poco de los nervios en banquillos ya lo viste allí porque es bueno pero trabaja es muy troll en banquillo es muy troll exacto pero trabaja muy bien trabaja muy bien porque lo que habla bien del trabajo de entrenador es lo que se muestra en el campo con su equipo y eso la verdad que bueno pues están este año que están si no recuerdo mal a la misma distancia de playoff que de descenso también tiene esa fama un poco el técnico del arenteiro también tiene esa fama un poco de de intenso vamos a dejarlo ahí y también está sacando muchísimo petróleo está sacando mucho partido de un equipo que el año pasado estaba recién en la federación o bueno que estaba prácticamente de nuevo y fue capaz de estar en primera red y ahora estando muy tranquilo y con disposición a soñar que todos vamos a ir con el arenteiro por cierto hace unos instantes veíamos una falta sobre José Ángel y se pedía tarjeta en esa acción cuidado el balón ahora de Borges perdón de Barbero buscando a Jeremay y también a Hugo Rama al límite de la caída el balón estaba pues en paralel de gol no fue capaz de rematar el deportivo a ver ahora José Ángel gol 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 del Depor gol gol abre la lata el Depor con el remate de fuera de José Ángel pero creo que es Barbero el que la toca el menos es el que la celebra pedían fuera de juego los futbolistas de Unionistas de Salamanca marca Barbero la jugada no la anula se adelanta el Depor en el 51 52 de partido pistolero Barbero Depor 1 Unionistas 0 casi sin creerlo el Depor abre la lata es un disparo lejano de José Ángel y el balón lo toca con la punterita Barbero y lo desvía lo suficiente para que se cuelen en la portería contraria yo en la primera toma creo que es donde se ve que parece que la posición es legal es justa está muy ajustada yo creo que está en línea con no sé si es el lateral diestro pero en línea ¿qué hizo Manu? Sí, estábamos comentando que los asistentes marcos cuando hay un gol tienen que correr hacia el centro del campo y se quedó ahí como salado como hablando yo no sé si piden que le digo la mano creo que lo que piden los de Unionistas es que le da Barbero el remate también de Barbero de todos modos es como quien pasaba por allí él va en horizontal al remate de José Ángel y yo creo que él ni mucho menos pretendía hacer eso y al final con ese impacto es imparable para el portero No, no o sea digamos que es un impacto yo diría que fortuito va en carrera y el balón le toca justo en la puntera y vamos se envenena para mí la posición es ilegal pero bueno vamos a ver posterior a repeticiones A ver intento explicar a Xogada mientras estaba un Xogada Barbero está en for de xogo posicional vale posicional es que no tiene influencia ven a recibir digamos acerca o Xogador que dispara y en un momento no que dispara está por diante está habilitado eso es habilita y después toca o balón que pasa que los unionistas como ven que ven de la posición de for de xogo pues piden for de xogo pero realmente en un momento de disparo de un compañero creo que Hugo Rama está perfectamente habilitado y toca o balón de manera legal hubo cambio de delantero unionistas se marchó y yo creo que se iba lesionado y se quejaba de una torcedura de tobillo en la primera mitad y sale Slavi es el segundo cambio por lo tanto unionistas el primero lo hizo al término del descanso ahí viene buscando más el deportivo cae el suelo Jeremiah está Villares dándose ahí la vuelta yendo a por todas esto le va a venir Manu fantástico al partido porque va a provocar que haya cosas mucho más divertida para el espectador como esta Barbero arriba afuera ha tenido el segundo Barbero era de empujarla se ha revuelto ahí en el área primero Villares y después Barbero era solo de empujarla se reman a los pantalones fíjate Salmerón esta era en teoría fáciles para un delantero yo creo que no esperaba que se le subiese tanto el balón y lo pegue muy arriba la pilla en bote la pega así de volea después de un bote y se le va bueno el bote es un poco más vivo de lo que él piensa y le acaba impactando con el exterior del pie izquierdo y se le va por encima del larguero era difícil ponerla ponerla en la grada pero bueno pero justo lo que necesitaba el Depor este pequeño empujón este pequeño gol yo creo que ahora se va a abrir bastante el partido si porque es que esto es lo que decía le viene muy bien al partido le viene por supuesto bien al Depor esto va a provocar que pueda haber espacios huecos en unionistas porque esto no le vale y tengan que arriesgar esto es para el propio Depor y la esencia de jugadores como los del Depor es que es es la carne de cultivo es el caldo de cultivo perfecto para que esto sea otra cosa que incluso vaya más vaya más la victoria y la presencia de Slavia ahora también va a cambiar la forma de de funcionar ¿no? de unionistas porque es un delantero también con gran envergadura pero con muchísima más movilidad ¿no? y quiere más balón al pie que Chane exacto o sea que bueno ojo con él que desde luego ha dejado muy buenos detalles en esta campaña minuto 11 de la primera mitad acaba de abrir la lata el Depor Marco Barbero y si no nos fallan las cuentas estamos hablando del octavo gol de la temporada de Barbero luego de haberse perdido cuatro meses de competición que no está nada mal 56 de partido Depor 1 unionistas 0 no entender no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad incluso si sus audífonos no están bien adaptados en Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada contamos con tres salas de biometría y adaptación de tecnología alemana somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubínez 18 no te resignes a oír mal incluso con audífonos porque en Audias sí podemos ayudarte jugar con prisas no ayuda lo que sí ayuda es el servicio de traspaso de efectivo de Abanca así que relax que vas a poder enviar dinero de tu tarjeta de crédito de cuenta al momento y sin complicaciones abres la app de Abanca seleccionas tu tarjeta escoges la cantidad y listo consulta las condiciones en tu app Abanca y relax disfruta tranquilamente de la segunda parte y apareció la versión maradoniana de Jeremiah Hernández que barbaridad pegado a la línea de Cal decíamos ¿dónde está Jeremiah Hernández? donde está Peque el pase de Pablo Martínez pegado a la línea de Banda y cómo se metió de fuera para adentro lo hizo todo y el balón acabó en un remate cruzado lamiendo el segundo palo no entró el gol de Milagro pero ha quitado un poco ahí esas lejanas de dónde estaba dormidito Jeremiah Hernández y la gente pues que se ha levantado como en la monumental de las ventas ahí al artista aplaudirle tal cual como decía Manu es otro se le ve otro y eso es lo que tiene que hacer más, más, más y de esto Alex se la preparó ahí para la pierna derecha hizo el regate hacia afuera y la pegó con el interior no le cogió la rosquita y por eso se le fue desviada pero buscaba el palo pero ya se le ve distinto ya se le ve otra imagen de Jeremiah ya se le ve como la cabeza más alta como comentaba Manu antes seguro que el descanso hubo charla y eso también influye y bueno pues oye el camino que llevaba pues igual tiene que cambiar el chip efectivamente está más cómodo también en la posición del campo y el ambiente unionistas también ha variado y ha dejado un poco quizás Manu más suelto a Jeremiah y un poco la disposición de unionistas en este caso yo creo que además también este tipo de jugadores mira, mira, mira ahí viene Meya Meya que tiene ahí un auténtico imán ahí viene Meya que no pierde la bola derriban a David Meya y es banda sobre el rey David que se lleva las manos a la bota se estira los gemelos antes lo veíamos charlar con Imanol y Diáquez que yo creo que igual no va a tardar mucho no, algo no algo no algo pasa ahí él se estaba sobre el talón de Aquiles no, estaba señalándole a Manol que tenía algún tipo de molestia o algo y salía el doctor el doctor Mejuto no sé muy bien si va y Manol le dice vende para aquí Meya yo creo estoy bien estoy bien le dice estoy bien estoy bien esto también está cogiendo aire esto también como lo que os decía de Jeremay no me quites Jeremay tiró un taconazo allí para combinar con Hugo le salió bien y muchas veces es el automotivación que necesita que le salgan las cosas ahora Imanol agarra al doctor Mejuto vamos a ver si me va a lesionar el niño o no está nerviosísimo Imanol y Diáquez claro es que no es poca cosa ahí viene ahí viene Meya Meya a punto de perderla a ras de suelo pero se mete ahí en el barro para evitar que haya la transición y sigue con la bola pegada a las botas Pablo Vázquez ahí le tiene que haber pegado de primeras Meya valiente de primeras donde vaya y como mola Pablo Vázquez se tira al suelo se tira al suelo Meya los gemelos el cambio ya va si son gemelos Armerón a priori bueno pues es eso no me metas en un merengenal son los gemelos venga babu tuiteo entonces gemelos ahí viene el doctor Mejuto que todavía escucha ahí la reprimenda de Manoli Diáquez que él ya lo veía venir como diría el otro el que avisa como diría Cañita el que avisa traiciona pues ahí estuvo el futbolista renqueante se tiene que levantar bueno si es gemelos una cuestión incluscular es que no puede más a priori bueno pues parece que que ha pedido ya el papa se suele decir y se va ovacionado David Meya que ha empezado como un auténtico misil por esa banda y entra Davo le hace un gesto así Meya al doctor así como diciendo como como un golpe una mala sensación no sé pero es raro que sean los dos gemelos claro es llamativo que hoy se le haya encendido la luz de la batería en el minuto 60 ¿no? Alex yo la verdad que prefiero guardarme lo que pienso de eso pero sí es raro no es normal que un chico con esa edad en el minuto 60 le pasen estas cosas hay que analizarlo sin duda bueno pues eso también va en todos los sentidos en bueno pues en todos los hábitos y en toda la la formación y la disciplina de un futbolista quizá todavía a tiempo de bueno pues de mejorar estas pequeñas facetas porque quizás de otra forma igual no estaría tampoco donde está ahora mismo en el deportivo banda derecha el balón ahora para Chimo Navarro no llega a ese centro y sacará de portería le escuchaba el otro día a nuestro amigo Peli Peli Cantona una definición Manu que me encantó y Fran de Davo decía Davo cuanto menos tiempo tiene para pensar mejor futbolista es y yo creo que ahí dio en el clavo yo creo que cuando el jugador no tiene confianza y tiene tanto tiempo para pensar no sé qué opina Manu no no esta definición que comenta Adri es muy acertada porque hay determinados futbolistas que tienes que meterles muy poca información en la cabeza y que la toma de decisión sea muy sencilla ahí viene el Depor a la carga ahí está Barbero Barbero se la puede dar a Pablo Vázquez a punto de estar en el debate ahí en el giro la picó Pablo Vázquez el balón cogió altura era el delantero y la había dado Barbero el nuestro 9 la pelota a un 9 improvisado como era Pablo Vázquez la quiso picar delante del portero y no se lo cree y no se lo cree nadie que no haya entrado esa jugada bueno el Depor merece ganar con mucha más contundencia el partido de hoy y lo está haciendo ahora 1-0 va a haber doble cambio en unionistas vamos a ir con ello va a andar Jordi Tour se va a losada losada por Jordi Tour el primero de los cambios en el conjunto de unionistas de Salamanca y creo que es Teixeira Teixeira por Villar es decir este cambio es para la medula el segundo de los cambios Jordi Tour y Teixeira entran en el terreno de juego y se va a Villar ahora por una lista tiene espacio perdona Frank que puede marcar el Depor el segundo viene Barbero se gira Barbero alarga la jugada está como el Depor banda perdona Armida decía que en teoría Jordi Tour es el Manuel el que tiene que ocupar ese puesto en el centro del campo ¿no? sí, sí en principio bueno Teixeira habitualmente va a ser bueno va a hacer ahora de la media punta ¿no? que puede puede actuar en cualquiera de los dos costados pero yo creo que va a hacer la media punta por detrás de Slavi para darle bueno para darle un poco de continuidad al ataque bueno ha cambiado todo lo que se le puede decir a Dani Pons es que no pruebe opciones modifica la estructura modifica los jugadores los atacantes los ha variado a todos la gente de fuera y aún le queda todavía alguna ventana habitualmente toca teclas y eso es lo que obliga siempre a los técnicos rivales también a hacer lecturas diversas del partido para ir ajustándose a los cambios de unionistas estamos en el 64 de partido y con gol de Barbero gracias a ese gol de Barbero que por cierto es una maravilla tener aquí a Marcos Ordóñez es un bar así un poco feita una casa pero tenemos una imagen maravillosa y la posición de Barbero en el gol es legal lo que pasa es que entiendo las protestas de los jugadores unionistas porque ven o aparecer por atrás que dirán igual ven de una posición de fuera de Xogo viña de una posición de fuera de Xogo pero en el momento de disparo de rama está perfectamente habilitado es casi incentivo cuando hay la duda claro velo desde atrás pues ese gol por ahora le da 3 puntos al Depor insisto 65 de partido de por 1 unionistas 0 que tus pies no te amarguen el partido en Clínica Podo Advance somos especialistas en cirugía de mínima incisión y biomecánica del pie olvídate de tus juanetes para siempre visítanos en Clínica Podo Advance en calle Novoa Santos 25 bajo a Coruña y en Clínica Podo Advance punto es teléfono 981 13 97 97 eres joven y no encuentras trabajo en iHost te forman en poco tiempo para ser auxiliar de vuelo trabaja vuela conoce mundo gana dinero con el curso más rentable que puedes hacer Airhosts asegura tu futuro infórmate en el 900 272 009 o en trabajarvolando.com En Galimascota Tanatorios ponemos a tu disposición nuestras modernas instalaciones y amplia experiencia en el sector para que puedas despedir a tu mascota de la manera que se merece Galimascota Tanatorios en Polígono de Bergondo más info en galimascotatanatorios.es Galimascota Tanatorios el amor verdadero nunca muere Volvemos a Riazor y la ha tenido el Depor para el segundo que un balón de oro que le ha dado Jeremiah Hernández se lo ha dado a Chimo Navarro el control con el pecho de Chimo el remate de primeras bueno desviado por poco pero la ocasión era franca es una obra de arte Se le fue arriba una pena que además Chimo Navarro es uno de los pocos jugadores del Depor de la primera plantilla que todavía no ha conseguido anotar gol este año está el gol muy repartido Manu el Depor ha estado ahí flirteando con el 2-0 una ha sido de Pablo Vázquez otra de Chimo Navarro es decir estás ganando pero las defensas se van arriba Sí os estaba diciendo yo cuando dije que no lo expliqué para los oyentes cuando dije cómo mola Pablo Vázquez es que en una acción anterior cuidado recuerda que viene Jeremay Jeremay ahí estaba solo Davo se le quedó atrás también se le quedó la pelota ahí atrancada como mola Pablo Vázquez mira, mira, mira Villárez perdona el robo de Villárez ¡Fuera! ¡Qué bicho! ¡Qué listo! ¡Qué listo Villárez! ¡Y cómo mola Villárez también! ¡Rebató al segundo palo y fue votando rozando la cepa del poste! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bicho este Villárez! ¡Tengo un sello! ¿Qué me verá Ordóñez? ¿Qué me verá? Artius Por pero tengo un sello es difícil encontrar un xogador que teña un sello que teña una carta de presentación o dele robo una frontal y disparo No, no, la presión hacia adelante es brutal y además Se le va por un pelo Está muy listo porque mete el interior perdón No, perdón a ti Manu Dale, dale Una pregunta esa que está aquí Alex Eso, a ver por ejemplo Hugo Rama ve si llamáis gemelo que a media Eso de cortar las medias así y tanto eso está en base científica Falámoslo aquí muchas veces y no nos ponemos de acuerdo Para mí es una moda pero te dirás Yo soy de la vieja usanza y lo rajo mucho porque creo que es una moda también y lo hablo mucho con los jugadores y me dicen que últimamente las marcas o o o la el estilo el diseño como que hacen las medias que apretan que apretan muchísimo y y cortándolo de esa manera El segundo Alex perdón aquí viene el Depor el balón de Davo córner impacta un defensor estaba Villares solo el Depor está teniendo muchas opciones para correr para encontrar espacios y eso está en esa faceta comodísimo este Depor ya por confección de plantilla y Davo vamos ahí encaja como anillo al dedo en ese tipo de facetas hablamos de las medias No decía ya Alex que o Runners e incluso jugadores de Bautesto vemos que muchas veces usan a compresión de esa zona por eso me extraña que los futbolistas están totalmente o contrario que a rompen No sin duda yo creo que esto es como la moda de las cintas que se ponían también los jugadores que empezó uno con esas y parecía que a todos les iba genial ¡Ay Jeremay! ¿Qué haces Jeremay? ¡Qué locura! ¡El remate córner! Quiso marcar la direita Jeremay Hernández que dijo voy a hacer aquí locuras como le decían otro día a los amigos de Riazor.org esto es como un rap que se me ocurre pues voy a improvisar y de repente a la salida del córner dijo voy a conducir en paralelo la línea de fondo casi la línea de gol y probó ahí al portero y casi marca un auténtico colazo el deportivo mira Rey del córner en el depor buscando otro córner no finalmente un remate de Davo a la contra prounionistas no manda para el depor se ha salido 700 metros de esa bola pero lo que hablaba antes con Manu del lenguaje no verbal a Jeremay se le nota ahora falla y en vez de cabeza abajo se da una mano contra la otra como diciendo que pena y se le ve con más la pérdida que ha tenido el depor también Slavi y Pablo Vázquez es un baluarte es la jerarquía en la defensa es que yo decía antes que como mola como mola porque en la acción anterior que casi marca un gol también robó alto progresó tenía para encarar e intentó hacer un regate que no está exento de calidad este chaval es que Dani Barcia lo tiene muy fastidiado que tiene ahí a dos bichos y Dani lo que tiene que hacer es aprender de esos dos bichos y coger experiencia y trabajar y de los dos bichos o sea Martínez es muy bueno es que Pablo Vázquez es el central de jerarquía de todos o sea es que es lo que manda lo que yo no sé vosotros qué opináis pero a mí me recuerdan a los centrales que tuvimos con Domingos Duarte y Pablo Martí la verdad que me da una tranquilidad cada vez que los veo y yo creo que también el Depor necesitaba eso encontrar esos dos centrales también te digo si hace una temporada nos dicen que no juega Pablo Martínez infartamos todos y este año no ha jugado Pablo Martínez jugó García y tan tranquilos y eso indica el salto de calidad de Barcia evidentemente uno está exprimiendo sus últimos años del fútbol y el otro está empezando y tiene un porvenir espectacular sí sin duda pero García tiene que hacer lo que está en su mano que es trabajar y ponerse lo difícil al míster y a sus compañeros y poco más uy Villares perdona Frank que viene a por otra y a por una amarilla y se la ha llevado bien merecida para Jordi Tour por un agarrón por un agarrón a Villares Villares ahora está hace muchos meses que no lo veo tan cómodo y tan seguro un partido para mí es yo creo que es mejor vuela sobre la hierba hoy va viene hace kilómetros y otras veces sí que lo veo resoplando más un poquito más justo está llegando al final de la temporada y está finísimo y lo estábamos comentando antes aquí que bueno lo percibo muy bien Alex ahora con el marcador a favor ahora tenemos a Villares ahora hemos recuperado el doble pivote y está trabajando le puedes dar la primera parte para que despliegue físico la segunda para trabajar y está imperial por zanjar el tema de lo de las medias tiro de bola de cristal pero yo creo que si es moda va a durar muy poco porque yo supongo que las marcas que ponen una pasta para la que los equipos vista andan esa imagen de como decía yo el otro día de las medias que parece que de esos ratos no fallado que te fueron allí a roberla simplemente que no son capaces de dar una solución a su cliente claro o bien las marcas hacen unas medias que estén más a gusto de los consumidores de los jugadores o bien acabarán inventando las propias marcas las medias rotas yo creo que ahora ven a bota con los calcetines algo van a hacer ahora el rollo de roto ahí de mala manera y al lado del logotipo de tu empresa ya te digo yo que no les hace ningún chiste estéticamente queda muy feo y yo creo que o las marcas o los utilleros porque tampoco les harán mucha gracia a los utilleros cada vez hay que recuperar utilleros de los de antes de los de los campos de preferente de primera regional a ver que rompía una media yo voy a cortarme las medias y tal yo las orejas te voy a cortar exactamente y porque es lo que se puede decir orejas hasta ahora porque si no como eufemismo de otra parte del cuerpo 72 de partido doble cambio Josiño y ahora cuenta lo que te has que contar y ahora lo contamos nosotros no, nada vamos con el cambio primero Alcaina y Rubén López van a entrar yo creo que va a sacar a Rama que ya lleva desaparecido un ratito y Barbero que no nos viene mal este cambio porque ya antes del gol que bueno fue como fue el gol pero Alcaina te va a dar algo diferente porque Ramiro tiene totalmente bueno le va a soñar con el Barbero ahí viene el cambio efectivamente es Barbero el que se retira autor de ese gol casi sin quererlo para que no le raro Alcaina en la estadística en la tablita del partido pone que la asistencia se la da se la da José Ángel que bueno es una forma también de verlo bueno pues ese es el primer cambio se va Barbero y entra Raúl Alcaina y se va y ya lo da ya lo sabe antes de que lo ordenen en la tablilla Hugo Rama para que entre Rubén López piernas frescas ahí en el centro del campo también arriba un futbolista como Raúl Alcaina que siempre está ahí atacando los espacios bueno refresca el equipo y Manoli de Aquez cuando estamos en el 73 de partido gana el Depor 1-0 y te decía José Manuel mira que nos cuenta la gente venga pues vamos con esos mensajes de oyentes a través de X en arroba corona deportiva y también el canal de YouTube de Radio Coruña Catena con respecto a esto de las medias que hablabais comentan que no seáis tan optimistas con que dejen de romperlas porque empezaron rompiendo los pantalones cuando subían y bajaban de los autobuses y ahí siguen con esa moda así que pues pues van a continuar bueno Bernardo dice un abrazo desde Inglaterra siempre con el Depor os escucho siempre pues gracias Bernardo Luis Forza Depor desde Suiza Bretenbach un abrazo Pablo dice aplausos para Mella desde mi casa y José que el campo da pena penita pena como estarán los topos no sé si lo habéis visto así si está tan mal el campo o no yo también lo veo perfecto bueno yo creo que es la televisión o la pantalla donde lo está viendo pues igual sí falso HD igual no tiene HD y Magua que dice que hay que ver el nivel que están dando Pablo Vázquez Barbero y Jurado a cierto total de fichajes bueno pues son algunas de los opiniones a través de xarroba coronadeportiva y el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser recuérdalo McDonald's ha vuelto al centro de Acoruña ya puedes disfrutar tu man menú favorito en el nuevo restaurante del Cantón Pequeño 6 y el fin de semana tiene en servicio 24 horas te lo llevan a casa haces el pedido a través de la app de McDonald's recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de Acoruña de Marineda City el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6 McDonald's estaba llamando Marcos Ordóñez al banquillo del Depor para que salga Barcia porque hizo como el amago de ponerse la mano en el gemelo Pablo Martínez y ya por prevenir ¿no Marcos? A mí hace pocos minutos que está tendo Barcia para el rendimiento y el potencial que tiene y estoy convencido que si esto no fuera deportivo fuera Real Sociedad o Sosuna Atlético de Bilbao Barcia sería titular De todos modos Ordóñez yo creo que todos los más canteranos pero el cambio y lo podía haber hecho el año pasado y el anterior que ya llevamos unos cuantos en esta categoría pero este año la apuesta es absolutamente real por la gente de la cantera y el que llega y los que van a llegar la prueba la tienes en que el jugador número 12 habitualmente Raúl Alcaina y el 12 y medio es Rubén López es decir ha adelantado sin ir más lejos a un tío como Salva Sevilla que llegó aquí con horas de vuelo y galones y tal y al final se lo ha comido y ahí está Rubén López no hay este rollo que en otras ocasiones hemos visto de bueno es el momento clave de la temporada voy a poner a este que tiene más experiencia no, no chaval lo pongo el chaval cumple tiene buenas piernas al campo y un chaval o sea un chaval bueno Salva Sevilla de 40 atacos que hay que verlo entrenar y como no, ni una mala cara pero que algo haría cuando el año pasado jugó más de 30 partidos en un equipo que subió a primera división es decir que no es una decisión tan poco fácil por el míster por lo tanto Marcos yo creo que es así o sea es que la apuesta es absolutamente real bueno vamos a verlo si ascendemos si se cubren las 24 fichas con fichases no hay apuesta si deis en sitio para algún chaval Rubén López Diego Gómez Diego Gómez etcétera este año los minutos de Jeremay de Mella los de Rubén López de los de tal otras temporadas los cubrías con gente que no eran ellos eran otros que han pasado sin pena ni gloria y este año estás apostando por ellos por que jueguen ellos de la misma manera que hemos visto a veces ha jugado Dani Barcia y en otras ocasiones antes de poner al de la casa ponías de central a uno que era extremo pero que un día había jugado en un entrenamiento de defensa unas cosas allí con calzador no natural tengo un central el movimiento de Alcaena este para la pelea de Davo ahí bregándose cerca del área a punto de perder el Depor Villares la recupera Chimo Navarro duele el jugador de Salamanca de Ingeira le dio Chimo Navarro un golpe con el balón con el balón el balón le dio en esa zona me dieron presión danos balones después costacos sin querer cae inercia no su no su no su tibia si si es doloroso por cierto está calentando Callarga un futbolista que algunos ya no nos acordamos de que estaba en el Depor Marcos mira cuando tengas dudas de la apuesta de Cantera de este año tú piensa que uno de los futbolistas más caros de esta plantilla ni calienta y sale Rubén López dato de de afluencia ni va convocado ni va convocado exacto 26.566 espectadores entradón entradón increíble lo del Depor es una cosa increíble yo alucino cada vez uff que dolorosa lo de la acción ahora de Chimo Navarro si si llega tarde le pisa y dobla el tobillo ahora Riscouse en Valenciaga o segundo una entrada bastante fuerte o dorsal de C7 de Unionistas estuvo ahí ahí eso supongo que no eh Adri eso supongo que no no reconocerás yo reconozco las cosas como son mira como ya te estás calentando tarraches tienes más dos partidos de las 7 de la tarde por cierto hubo cartulina amarilla en esa acción para Erick Ruiz el central de Unionistas por protestar por protestar bueno pues una amarilla más para Unionistas de Salamanca para Erick Ruiz Erick Ruiz que ya lleva esa amonestación uy ahora que viene para el deportivo que viene ahora la contra banda uff banda derecha jugando ahora por dentro se están regreciendo el partido y no sé el partido ahora mismo es un poco no sé un poco una batalla ¿no? que bien Rubén de protestas que bien Rubén 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 el robo el balón para Alcaina toca y da ahí viene Alcaina Alcaina para Davo Davo pone el centro o haz lo que quiera espero que acabe bien la cosa hace bicicleta Davo se mete hasta la cocina Davo y lo que decíamos Davo cuando tiene mucho tiempo para pensar hay que darle de primera cuando estaba ahí en la banda centro de primera así que sea lo que Dios quiera y él ha puesto el otro día ha puesto un balón buenísimo en el centro del gol la semana pasada era mejor opción golpear desde ahí desde donde estaba ese centrito es claro no y sobre todo una no da tiempo a que ese balón baje para poder impactarlo y dos y si llega el jugador del Deport viene sin fuerza y es un remate flojo de todo pues no ha decidido bien ¿qué está ahora el árbitro que fue a hablar con el delegado recojo pelota recojo pelota como todo el tiempo que se tarde en reiniciar el juego por recojo pelota es que lo va a descontar ¿tú crees que los recojo pelota se están ralentizando? ¿tú crees que están forzando a que se pierda tiempo? no lo creo no lo creo preguntan por aquí ¿quién es ese jugador de los que más cobran de la plantilla que no cuenta? se puede decir Carce el otro día por ejemplo en el partido ante el Cornellá fue uno de los descartes y era un futbolista que venía aquí a jugar y con jerarquía y no está jugando nada hoy está en la convocatoria muy superior a medios de fichas de segunda división bueno pero es así es decir ¿y quién iba a dudar a priori? te lo dicen en verano el día para fichar a Pablo Balcarce dices tú fichajazo y tú ves el historial insisto estadísticamente en segunda división es el mejor jugador de la última década porque en los últimos 10 años ha superado los 30 partidos cada año en segunda y eso no lo regalan pues que no encaja que lo físico que la pretemporada que lo que te dé la gana joven que es indudable que a priori es un fichaje muy bueno después está un tema mental que él también o mejor estaba esperando un contrato para ser apuñercín a su carrera o mejor relaciones un poco permíteme ser mal pensado en el caso de Balcarce cuando se saltó la noticia de que a última hora no iba para la Ponferradina y llegaba a Coruña aquí todo el mundo brindó con champán porque era un fichajazo pues no cuaja y bueno pues a veces lo que sobre el papel parece bien pues no el centro de unionistas cuidado que esto todavía no está cerrado arriba afuera de las pocas llegadas que tiene unionistas que sería para quedarte con cara de bobos y el junto visitante que no ha llegado en todo el partido a un tercio de ocasión que llega a ser esto que no ha sido una ocasión clara esto pasa el que perdona la paga pero cada vez están llegando más es que no tiene control de partido el Depor y el problema es que se está lanzando a seguir en esa ida y vuelta y yo creo que ahora el partido está para intentar bajarle revoluciones e intentar tener su control de partido el Depor está ganando por la mínima y en cualquier situación aunque no te han llegado durante todo el partido cualquier situación te la lían entonces yo creo que ahora hay que ser un poquito inteligentes otro cambio en unionistas se va a Alfred y se va Álvaro Gómez el extremo en su momento a diestro luego zurdo ahí viene Jeremay el auto pasa Jeremay que bueno el Jeremay a ver el remate la para el portero corre esta Salmerón te la quería dedicar a ti esta me gustó esta ha estado muy bien la segunda parte de Jeremay vamos nada que ver con la primera somos somos privilegiados porque tenemos a Meya que hace una primera parte primorosa Jeremay un poquito más apagado oh y el cañito de Jeremay y otro y lo agarran no es falta yo no sé lo que vi la verdad no sé lo que vi el niño que estaba pegado además y es una falta vamos que no se ha tapado para nada el futbolista de unionistas yo creo que era fuera del área pero en todo caso era falta después de haber hecho oye después de que un jugador te haga el caño intenta hacer otro y que lo tengas que parar agarrándolo Ordóñez ya solo por por hacer bastante bastante clara la falta de fuera de área fuera fuera si no es fuera y además es muy clara porque está en línea ahí delante pero bueno la jugada anterior la que da origen al córner vaya delicia o sea otro tío que parece que va planeando sobre la hierba de Riazor se va de todo el mundo llega dispara y el balón iba envenenado pegado al palo yo creo que Villares tiene la batería un poco baja ya ahí viene Rubén López a ver si llega esa pelota con el 35 y es córner para el Depor de esos balones que se dice esto es sacar petróleo porque tú haces esa carrera bueno mira pues de cara a la galería porque ese balón es imposible que tú lo ganes y al final de la disputa el último en tocar es el defensor y de una carrera de Rubén López consigue un saque de esquina esto es en el fútbol sacar petróleo mi comentario sobre Pablo Alcácer no era por criticarlo a él sino por ensaltar lo que está haciendo Rubén López y lo que está haciendo nuestro entrenador que los pone Ordóñez algo que decir gol jugada anulada después del saque de esquina por fuera de juego bueno el árbitro está bastante tiquismiquis así que ya tienes dos como tienes Ordóñez para para contestar a raíz del córner el balón que pone Davo el encargado de sacar el balón parado y ahí hay de todo en el área puede haber menos besos hay agarrones hay de todo absolutamente de todo y la jugada la anulan Marcos que pita yo creo que pita que salió por fuera el balón al centrarlo pues puede ser sí porque el portero se ha acabado desde la posición directamente la que pone Davo que le salió fuera yo creo que el córner sale por fuera sí perfecto porque es lo único que puede ser punible porque viendo la jugada repetida en Ordóñez no hay nada en todo caso el que cae al suelo es el jugador de Lepo sí es eso está fuera bueno pues cinco minutos que van a quedar vamos a hacer la última pausa ya está ganando el Dx1-0 gracias a un gol de Barbero pero las espadas están en todo lo alto garantía del 100% con Airhost 100% de todos los criterios medibles 100% de aprobados 100% de inserción laboral asegura tu futuro al 100% Airhost más de 30 años formando tripulantes de cabina de pasajeros trabajarvolando.com ha pitado falta para el empujón de José Ángel José Ángel que tiene una amarilla y José Ángel que ha regalado una pelota ahora y esta con una amarilla hay que tener cuidado qué mal gestiona estas cosas José Ángel porque ya lo hemos visto aquí aquí mismo lo han expulsado con una amarilla es un futbolista de mucho ímpetu es decir es un pedazo de jugador de galones también de otra categoría para mí pero bueno pues oye esa energía ese ímpetu le lleva vamos a perder esa conexión ahí con el estadio de Riazor a ver ahora sí sí a ver ahora ahora le decía que le pierde muchas veces ese ímpetu también a José Ángel recordamos que tiene una amarilla y viene todo y yo creo que ha cargado ese empujón viene de la rabia de que él mismo perdió un balón regalándoselo al rival pero fijaros que estábamos preocupados por Valenciaga en la primera parte ni nos hemos enterado no ha tenido ninguna situación más de lo que es la veteranía y el saber estar sin duda yo estoy con Manu ahí perdón perdonaron ya segunda cartón a Valenciaga en un minuto 60 por una falta que pudo haber sido a segunda claramente pero a ti esa che parece de cartón marelo sí porque ha unha entrada que puede ser temeraria pero sí pero entrada como si fuera al revés estoy seguro que pediría no además en terreno de xogo en campo propio de unionistas y si me dices oye vai o cham ensina tacos un tackling tal pero no sé realmente cómo fue la falda no sé si meteu a cadeira o meteu pé a altura do tovillo de xogo de unionistas bueno no sé yo no lo veo así a mí y escucha para faternos ver o dar o contrapunto no no está bien pero vamos a ver puede ser puede ser una acción temeraria tú no eres el que dices que no es que pueda ser para evitar una acción de esas tiene que ser igual que un penalti tienes que estar muy seguro el puede no no si estoy contigo no es lo que quieres decir pero creo que también vexades que también a veces hay erros no en contra do que do que se puede interpretar que siempre en contra deportivo pues no hay a veces que a favor a veces en contra esto es lo difícil de arbitrar lo que está claro es que el míster la opción de llano no la contempló no no es de los que más le gustan digamos no pero es por lo que decíamos antes a mí por lo que sé es un futbolista que le encanta a todo el mundo su su carácter para atacar y su perfil ofensivo y sin embargo defensivamente pues tiene que trabajar más algunas cosas ahí viene la contra el deportivo perdona José Ángel José Ángel entregala ya no te duerma José Ángel no te duerma José y se ha dormido se la tiene que haber dado rápidamente cuidado a Jeremay Hernández y José Ángel no puede más se tira al suelo canto crees que hay que en contra José Ordóñez 89 a un minuto estamos de coño cero en Adido canto apostas aposto por 5 5 vale va a entrar Jaime va a entrar Jaime estas cosas le cuesta un poco verlas a Emanuel porque José Ángel ya está dando muchos errores muchas precipitaciones pues tienes un tío como Jaime que sabes que es fiable pues acercando ya y se acabó hay José Ángel en la contra si se la da al Kainer que lo tenía en paralelo y que viene fresco se la pidió Jeremay también claro al espacio al espacio Jeremay lo dejaba solo todo menos lo que hizo que es fatigado conducir emborracharte de balón también os digo pensar cuando estás cansado con los gemelos o los isquios en la garganta desde aquí arriba se ve muy fácil correcto eso le decía el otro día el Vasco Aguirre en el larguero le preguntaban oye no crees que al Atleti se le puede presionándole alto y le decía que fácil se ve todo desde la radio todo se ve fantástico y fácil ponte tú lo decía el otro día Imanol cuando estuvo con esos dos partidos de sanción ahora entiendo las críticas a veces porque desde arriba se ve todo facilísimo claro a ras de campo ya no se ve tan bien tiempo ya de añadido hubo cartelón Adri sí cinco minutos así que Ordoñez pleno ¿cuánto llevo tarías tío? no cinco perdimos que hay veces que interpretan de una manera y de otra pero correcto eres más corporativo sí 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 no vos no vos sos el de Estradores no escucha escucha atiende a favor de Idiáquez nunca no no pero te voy a decir una cosa precisamente la profesión de entrenador somos los menos corporativos porque normalmente tenemos trabajo cuando echan a otro claro entonces yo defiendo a Idiáquez porque me gusta ¿y cuál es la corporación nuestra? ¿Aordóñez? ¿la de los periodistas? es para escribir un libro Adrián esa es la mafia cuidado cuidado balón en el área de unionistas el remate de cabeza cruzado yo creo que podía había posible falta sobre Chimo Navarro un empujón que creo que no lo llegó a pitar no no pito pito un meta sí no sé saque de puerta estamos a cuatro de llegar al 95 y ojito vamos a centrarnos en el partido que aquí aún hay tela por cortar vamos que no será la victoria más importante cuanto a a contundencia y tal pero el 1-0 vale su peso en oro y si se nos van dos puntos de meterse en un lío absoluto Adri lo hablábamos en la tertulia de este lunes después del partido del Rayo Majadahonda yo creo que ahora mismo la prioridad suena a obviedad la prioridad es ganar tienes que ganar y ganarás imponiendo tu juego ganarás en la trinchera ganarás más feo pero en el tramo final de la temporada es ser resolutivo y es lo que tiene que hacer el Depor bueno pues no vale desde luego eso y yo creo que incluso el partido tiene fases muy buenas para mí Antocha es muy corto un 0 para mí es un partido muy muy serio pero no hay intervenciones de Germán cuidado que no vamos a sufrir cuidado que aún queda tiempo Pablo Vázquez derriba ahí arriba Slavi al borde del área corre Raúl Alcaina para darnos un poquito de tranquilidad este balón es oro para el Depor se gira Alcaina Alcaina también es un titán el balón el balón para Davo y la mal por cielo estaba Jeremay solo estaba Jeremay completamente solo otro balón si fuera de juego de Davo ahora sí que entra ahora sí que entra pero muchacho la jugada no valía queríamos que entrase la que valía o haberse la dado a Jeremay que no hubiese fallado y ahí estaba la sentencia qué bien lo hizo todo Alcaina lo hizo todo muy bien el tempo voy a ejercer de abogado defensor está claro ahora que hemos visto cómo acaba la jugada tócalo a la izquierda pillas al portero a contrapié y que remate Jeremay pero Davo está dentro del área no tiene nadie delante mira que está Unionistas en el área que está Unionistas qué bien y es finalmente bien cortada por el Depor Corner dice Villares que no que no fue Corner un momento cuando se metió ahí en el área grande el futbolista de Unionistas que parecía que iba solo contra el portero la gente aguantó la respiración qué bien ha cerrado la defensa del Depor ha ido achicando fantástico vamos que esto no ha terminado todavía el acierto el acierto en el anterior para mí es del portero saca una grandísima mano y Davo ahí pues remata no hace ningún exceso dale Adri estamos a punto de llegar al último instante sube el portero Unionistas al saque de esquina el despeje desafortunadamente viene para el conjunto Charro al centro desde el caraterale derecho del 17 la toca todavía el portero que está casi como en media punta ellos están ahora mismo con la portería sin Cancerbero están colgados al ataque hay que aguantarla falta 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 a favor de Unionistas que fácil de pitar falta a favor de Unionistas y tarjeta amarilla para Raúl Alcaina que se ha convertido Alex ¿qué quieres que pita tu árbitro ahí? no, no falta sí Marcos pero tarjeta bueno le mete la zancadilla yo creo que sí la misma que le picharon a Mella en el primer tiempo enterran ese por la banda hacia área está que prometedor a ver torpe está Alcaina porque tiene que aguantar vale no es su posición pero bueno no, yo creo que ahí no hay mucha discusión yo creo que no poco va a ser la última esperemos que sea la última y que acabe bien Adri vamos a defender esta y nos vamos todos contentos y no nos acordamos Alcaina insistimos no va a poder jugar la próxima semana se perderá el partido de Teruel el próximo sábado al segundo palo hay uno solo ahí viene la última acción Slavi le da tiempo a tocarla pero se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó final 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 del partido lo celebra Riazor como si fuese un paso de gigante al objetivo y lo es victoria del Depor triunfo uno más en esta liga es el tercero consecutivo final del partido lo celebra los jugadores lo celebra Riazor de por uno con ese gol de Barbero unionistas de Salamanca cero bueno pues ahí está esa celebración como decíamos la prioridad es ganar bueno pues hoy al Depor no le han hecho mucho daño pero con ese 1-0 en cualquier situación podía llegar el gol del empate y bueno pues ha apretado los dientes ha sabido ser brillante cuando tocaba ha sabido también pues sufrir cuando le ha correspondido y ahí están tres auténticos puntazos para seguir en lo más alto de la tabla con cuatro puntos de margen sobre el Barça B y sobre el Nastic el Barça B tiene que jugar ahora a las 7 ante el Arenteiro ya sabéis con quién vamos no sé si lo recuerden venga lo analizamos ahora José Manuel mira disfrutamos de esa victoria venga y yo me lo voy a celebrar estaba pensando por ejemplo irme a Ogrove a celebrarlo un buen sitio pero cómo han subido los peajes cómo han subido los peajes recuerda que si quieres ahorrarte bastante dinero el telepeaje de Abancaz te ahorras hasta el 100% el recorrido de vuelve es que ir a Ogrove son 13.95 ida y otros tantos de vuelta bueno pues ya sabes si vuelves en el día gracias a Vía T de Abanca vuelves gratis infórmate en abanca.com no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad incluso si sus audífonos no están bien adaptados en Audias en Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada contamos con 3 salas de biometría y adaptación de tecnología alemana somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubínez 18 no te resignes a oír mal incluso con audífonos porque en Audias si podemos ayudarte que tus pies no te amarguen el partido en Clínica Podo Advance somos especialistas en cirugía de mínima incisión y biomecánica del pie olvídate de tus juanetes para siempre visítanos en Clínica Podo Advance en calle Novoa Santos 25 Bajo a Coruña y en clínica podoadvance.es teléfono 981 13 97 97 en Galimascota Tanatorios ponemos a tu disposición nuestras modernas instalaciones y amplia experiencia en el sector para que puedas despedir a tu mascota de la manera que se merece Galimascota Tanatorios en Polígono de Bergondo más info en galimascotatanatorios.es Galimascota Tanatorios el amor verdadero nunca muere Adrián y Riazor celebran la victoria del Depor Sí, celebran la victoria de su equipo se dan la vuelta por todo el campo los jugadores bueno, fíjate la alegría que tienen unos y otros con bailos con bailes y con cánticos y cómo bailan los jugadores mírame ya ahí saltando no está lesionado estaba de parranda el muchacho y Riazor Rucasi suena ¿no? ese ambiente de liga de abril-mayo cuando ya las victorias son algo más que tres puntos y la gente pues se queda ahí jaleándole y tal ¿no? tiene ese ambientillo ahora mismo el pospartido Adri sí ese ambiente de que bueno está en la fase buena en la fase definitiva que el Depor llega bien con la flecha para arriba y eso es lo que da los títulos y los ascensos y luego la contraposición es también la derrota vamos más que honrosa de unionistas que es un equipo idilísimo como se preveía rocoso y que bueno ha vendido muy cara la piel y que ahora lo celebra con sus aficionados que también se van contentos pues por lo tanto todos todos felices está la afición del Depor precisamente cantando unionistas de Salamanca bueno y que no lo vivamos más que esto es muy bonito nos llevamos muy bien como unionistas pero ya está el año que viene les animamos desde la segunda división que los queremos mucho etcétera pero que bueno ya sabemos lo que es ir allí al Reina Sofía y tal pero ya está ya nos ha llegado y nos invitamos al debut en segunda división correcto podemos mandar cedidos y algún taco de entradas y tal y muy buen rojo y aquí en un fin de semana hay un partido también vamos necesitamos ir comemos algo yo me apunto ya lo digo en Salamanca ya que tenemos el día voy a mirar chicos este peaje bueno la próxima semana Teruel esa es la que nos toca y ya serán siete solo las que quedan y ahora mismo a falta de lo que pase en ese Barça Athletic Arenteiro que como decía Hermida somos muy de pulpo todos del Arenteiro y del Carballinho que ya sabemos también lo que es también lo conocemos no nos hace falta repetir el año que viene bueno pues ahora mismo de la parte alta salvo lo que ocurra en ese partido pues están o han ganado todos el Depor el Nastic el Celta Fortuna y la Ponferradina falta ver si se puede enganchar todavía la Cultural que tiene al descanso el 0-0 y tiene 49 si no gana se quedaría de nuevo descolgada la Cultural que será el próximo rival del Depor en Riazor dentro de 15 días pero fíjate lo difícil que es que están ganando todos por la mínima salvo el partido del Celta esta semana todos 0-1 1-0 lo anormal era lo que hizo el Depor en ese mes de febrero eso era lo raro eso es que cuando cuando el otro día decíamos lo de que ahora ya hay que ganar como sea y además es que se sube venciendo es que si estás arriba es que ganas mucho y los demás que están contigo arriba es que ganan mucho también lo anormal fue esa remontada del Depor donde ganaba el Depor y perdían todos los demás eso bueno pues el Depor supo aprovechar en aquel momento el viento a favor y le salió de 10 pero claro que bonito sería gana el Depor esta jornada y pierden todos los de arriba bueno pues alguno caerá algunos irá dejando puntos pero no pensemos que esto va a ser un camino de rosas esto será pues eso de ir echando pulsos así todas las semanas Adri vas a coger posiciones ya por ahí abajo yo me voy a la zona mixta y nada bueno si tropiezo me levanto yo soy como el Depor o yo sería más como Alcaina yo no tropezaría para derribarme a mí ya estamos aquí todos en Chile llegamos a Abril también en forma José se vino arriba bueno nada os pido el paso desde abajo con la zona mixta y con lo que diga Imano Lidiáquez y nada que os cuento enseguida un abrazo perfecto pues nada estaremos ahí pendientes de que nos pidas paso bueno Manu Alex un partido lo que estamos comentando yo creo que se ha podido solventar de otra manera por ocasiones por yo no diría a lo mejor tanto por ocasiones tan claras pero desde luego el Depor ha llevado el mando del partido se ha aproximado en infinidad de momentos ha tenido la de Davo la de Pe que tal para sentenciar bueno yo creo que Unionistas apenas te ha disparado a puerta pero una vez que no entra pues te toca eso te toca sufrir apretar los dientes yo voy a ser positivo y yo creo que el Depor es un Depor de campeón y como les exijo a los chicos no todos los días se va a jugar bien no todos los días va a ser fácil hoy ha tocado ganar así sumamos tres puntos que valen igual y nos sientan igual de bien y vamos a por el siguiente y esperemos terminar los siete últimos partidos que nos quedan y celebrarlos todos juntos de la mejor manera posible Marcos Ordóñez ¿qué informe que hacemos el colegiado? Penso que tuvo una actuación bastante aceptable para mí un error más grande que fue el posible penalti a Barbero en un minuto 9 que como atenuante que él no está seguro de que fai Barbero antes de que o agarren a él como ten que ser penaltis claros pues no se atreviu pero eso para mí fue un error después acerta no gol de Barbero porque está en una posición legal hay una posible falta una posible falta de Valenciaga que se arriscou o segundo cartón os jugadores unionistas para mí simularon buscaron unos minutos de confusión entre o minuto 60 e o minuto 80 que o árbitro pues aguantou muy bien a presión no se deixou influenciar e bueno también decir que Alcaina como dixo Adri no se pode xogar o siguiente partido no porque leve moitos cartóns que o Deportivo en realidad só le leva dos pero viña con tres do anterior equipo que era o Alcoyano entón fai os cinco por lo que cumple pero bueno xa digo también después un poquinho de estadísticas para situar un poquinho a superioridad do Deportivo no segundo tempo Deportivo tuvo seis claras ocasiones seis remates bastante claros moitos deles sumados aos cinco do primer tempo fan once e sin embargo do unionistas solo teño apuntado un tímido cabezazo no segundo tempo non teño máis remates 4 córneres do unionistas no segundo tempo un do Deportivo 4 faltas do Deportivo 6 do unionistas penso que sí como di Manu están decidindo os partidos de maneira moi igualada pero realmente o xeo Deportivo pude haber gañado normal e que gañara con máis diferencias sí foi un tema quizás máis de efectividade Alex Almerón que te pareció la experiencia de venir aquí con estos locos de Carrusel Deportivo Coruña la verdad que estoy super agradecido es una cosa totalmente distinta a mi día a día e os lo agradezco porque me lo he pasado genial con vosotros he aprendido un montón con Manu y con Adrián y la verdad que la verdad que ha sido un placer estar aquí con vosotros con vosotros también pero la próxima vez con vosotros de más cerca también si queréis así seguro que también aprendo que no se puede que no se puede decir nada para mí fue un honra compartir esto contigo a siguiente espero que sea presencial sobre todo que nos sacaches dunha dúvida das medias que parecerá unha chorrada pero que eu veixo todos los días como non lle fago moito caso a estos a ti sí pues alegro de que me deras a razón ojalá volverás a verdad a ver Alex volverás no yo aquí estoy la verdad que a disposición de todos vosotros porque la verdad que me lo he pasado genial y se ve el fútbol de otra manera y de verdad he aprendido mucho así que os lo agradezco muchísimo y espero que sigamos celebrando victorias y el ascenso del deportivo oye para que la gente se haga una idea de como es el trabajo el día a día tuyo y tal por ejemplo con estos futbolistas a los que llevas Dani García Yeremay y tal hacen por así decirlo deberes más allá de lo que hacen en Abegondo todos los días o sea como incides en el trabajo físico de ellos Pues la verdad que mi trabajo es un trabajo complementario al que hacemos con el que hacen ellos con el club y lo que hacemos para centrarnos en el deportivo y no irnos por los cerros de Úbeda yo lo que hago es hablo con los servicios médicos con el doctor planeamos un poco la semana al final si me tienen a mí como herramienta pues soy un buen complemento para ellos porque nos podemos centrar en las debilidades o en eso que necesitan esos jugadores porque al final el fútbol avanza muchísimo el trabajo es individualizado cada día pues no necesita lo mismo Pablo Martínez que Hugo Rama o que el mismo Meya que le hemos visto con estos problemas entonces me complemento genial con ellos y vemos que que vamos a hacer y a partir de ahí a trabajar y a trabajar que esto acaba de empezar Bueno pues eso está bien que sea una actividad integral que durante mucho tiempo un deporte tan profesional como el fútbol parece que era ir allí echar un par de horas por la mañana y luego ya venga todo el día libre y eso afortunadamente también ha cambiado Eso es lo que yo le digo a los chicos y tú ves por ejemplo el ritmo ayer en la Premier yo nunca había visto bueno este año me toca ir a la Premier porque trabajo con un chico que está ahí y alucináis la intensidad que hay ahí en la Premier y el fútbol cada día es mucho más físico y es box to box y es que esto es ya no vale jugar 10 partidos bien y firmar tu contrato ahora es saber cuántos partidos juegas y más de 50 tienes que jugar bien en una temporada entonces el que sea consciente de eso va a tirar para arriba y el que no pues se quedará dos escalones por debajo de sus posibilidades que nadie se ofenda pero hay muchos estamos viendo partidos de Premier y mando Whatsapp a Adrián y tal estás viendo el City y tal sí, sí este es el mismo deporte que hacemos nosotros es lo mismo que retransmitimos y tal claro es que es una barbaridad es increíble yo la verdad que alucino pero también te digo una cosa alucino con el deportivo yo no soy de yo no soy de de Coruña yo soy de Madrid pero bueno ya me considero medio gallego pero deportivista 100% porque el ambiente que se vive lo comentaba también Manu, Adrián que han estado comiendo por ahí en la ciudad del día de partido y da pena que el deporte esté en una situación y por eso yo soy el primero que le digo a los chicos vamos a sacar esto adelante entre todos porque es que les beneficia a ellos les beneficia a la ciudad y lo vamos a disfrutar nosotros muchísimo pues va por el buen camino por ahora la cosa Alex Almerón oye un placer tenerte aquí con nosotros los que hemos aprendido hemos sido nosotros porque además mira una pieza que nos viene de maravilla alguien que sabe de preparación etcétera etcétera y que además sabe lo que es el fútbol sabe lo que es el deporte de alta competición así que te vamos a volver a molestar en más partidos ya te voy avisando yo estoy encantado el placer ha sido mío chicos muchísimas gracias y hasta la próxima pues un abrazo Alex muchísimas gracias un abrazo ha sido un lujazo preparador bueno pues de hombres como Dani Barcio o como Jeremay Hernández no sé si te has dado cuenta de lo bien que vive toda esta gente este en Ogrove que nos ha ido Ogrove ya o sea ya matriculado bueno yo tengo un vómito Ogrove Manu es un sitio maravilloso vamos Manu y Adrián quedando para comer antes del partido aquí vive todo aproveitaron que nunca estaba y fueron a comer sí sí qué falsos qué gente dime dime tú no comes cómo es la cosa como aquí un bocadillito trabajando preparando el partido no me hagas nada haciendo scouting yo estuve hoy con los Costa da Morte Bulls y no tuve ni tiempo pero cañaron no estás amando al destrador también vamos las dos las dos manos tenemos a Dani Poz en la sala de prensa el Bubermira y la cabeza al frente del equipo vamos a escuchar a Dani Poz técnico de Unionistas de Salamaca pocos humos en concreto 1-0 que bueno es de por sí que ha sido muy superior pero al final el equipo digamos que ha muerto atacando al equipo bueno nos hemos encontrado con un equipo sensacional a un nivel de flow de movimientos muy evolucionado sumando muchos efectivos por delante del balón un poco distinto a lo que pasó al principio de liga y en ese sentido pues a mitad de tanta gente de tanto nivel por delante del balón una estructura muy evolucionada pues hemos encontrado un equipo que ha hecho realmente bien sí que es verdad que me sabe mal que aunque hemos tenido un gen competitivo y hemos luchado hasta el final sí que es verdad que me ha sabido mal que a lo mejor el ambiente no haya podido sobrepasar un poco a nuestros jugadores en el sentido de jugadores que realmente son capaces de darle más continuidad al juego porque nosotros entendíamos que con posesiones más largas ellos podrían sufrir porque al fin y al cabo pues tienen presión pero bueno sí que es verdad que lo hemos intentado en ese sentido pero no estábamos finos no estábamos de darle esa continuidad para ser capaces de llegarlos a situaciones de centro de canalización entonces sí que es verdad que un poco valorando muchísimo el trabajo y el desgaste que hemos hecho nos ha faltado un poco de acierto en esa situación de canalización para darles ahí un poco de más problemas realmente hemos tenido el gen competitivo pero no hemos tenido ese tacto con el balón suficiente para la hora que pensábamos que lo podíamos tener y lo sentíamos así realmente que si digamos que más de progresar en el juego pues podríamos generar ganas ha sido muy complicado la verdad que es un equipo sensacional y que merece estar donde está pero realmente es un equipo que se ha generado no sé si en concreto uno de sus jugadores sobrepasados ha sido Juan Serrano te quiero preguntar por él y por la decisión de ponerle hoy en el once y de luego sustituirle ya en el descanso bueno bueno pues realmente mejor en la primera parte bueno es verdad que nos estaban dañando ese perfil del campo con esa lateralización del medio centro el ascenso de Chimo y el corte de Mella nos estaba haciendo daño o incluso cuando no cortaba Mella cortaba Villares por ahí no estábamos persiguiendo la carrera de Villares no estábamos acabando de identificar ese movimiento y tal vez Álvaro es una persona que es más capaz de identificar eso se ha frenado un poco la sangría que estaba pasando por ese lado y le quedaba el corte de Villares que no lo hemos acabado de identificar en ese momento la verdad que al fin y al cabo también es una lástima que se haya metido el gol en una jugada tan desgraciada que podría haber venido de otra forma obviamente pero sí que es verdad que eso no lo hemos identificado eso que lo podíamos cerrar mejor y ha sido así pero desgraciadamente no ha sido suficiente para neutralizar el ataque deportista Bueno, seguimos escuchando a Dani Ponce en la sala de prensa de Riazor ha ganado el Depor 1-0 Viendo lo que ha pasado en el campo no sé si sobre todo para el plano mental lo mejor que se puede extrapolar de hoy es no haber salido goleado de Riazor porque Iván por ejemplo ha estado muy bien Bueno, para el plano mental a ver pues hombre es verdad que nos va a haber caído alguno más esto es una realidad también es verdad que de la misma forma hemos estado menos precipitados en ciertos momentos de la fase del último rush final del partido porque hemos tenido un pedido tiempo y vamos a haber generado muchísimas más acciones de peligro Yo creo que al final somos un equipo bastante joven muchos jugadores estaban jugando el año pasado en categorías inferiores esto lo que tiene que ser es lo que es un aprendizaje de lo que es el mundo profesional esto es un entorno de otra categoría como todo el mundo sabe e identifica y esto al final lo que tiene que ser es un aprendizaje nosotros sabíamos que iba a ser muy complicado aunque de verdad que lo hemos hecho muy bien en otro tipo de entornos muy parecidos como Barcelona como Acultum o con Ferrabina o Barcelona pero ellos están en un paso por delante entonces con esto en un paso por delante pues eso se ha notado se ha notado y ha tenido que un poco pues eso un poco más tensionados de lo habitual un poco de menos descaro con el balón de lo habitual de lo que venimos realizando habitualmente entonces en ese sentido pues uno lo que tenemos que tener claro es el aprendizaje que hemos tenido aquí y aprender que creo que al final es positivo siempre llevamos mucho tiempo siempre fuera de casa hemos perdido el entorno más difícil que pueda haber en la categoría y aprendizaje y mejorar y entender que ese tipo de entornos tienes que sobreponer y tener pues muchísimo más personalidad y tener más tranquilidad cuando tienes la pelota y ya te digo que los chavales se han vaciado pero no con el acierto es necesario con el balón ¿vale? Muchísimas gracias muy amables Bueno pues finaliza esa rueda de prensa Dani Ponz por cierto estamos con un ojo puesto el partido entre el Barça y el Arenteiro no empieza bien el partido para el equipo de Carballinho se ha lesionado Diego García el portero ha entrado en el terreno de juego Palo Brea el futbolista del portero del Depor no nos han ofrecido tampoco ninguna repetición no sabemos qué es lo que ha pasado pero no han sacado el terreno de juego en camilla y tiene pinta que es una lesión importante así que bueno estaba haciendo una grandísima temporada Diego García un contratiempo importante para los de Javi Rey Sí le dio muchos puntos Diego García al Arenteiro sobre todo en casa yo lo recuerdo haciendo actuaciones formidables bueno pues mira Pablo Brea que es un dosnosos el jugador cedido por el propio Depor así que bueno pues ahí tenemos puesta a Ordoñez otra velita en las esperanzas porque si no bueno pues será la misma distancia pero una jornada menos así que en todo caso como mal menor será más líder porque queda tres puntos menos al juego efectivamente pero bueno si hay un Arenteirazo Millor Millor está jugando está casado bueno un centrocampista al que ya ha hecho debutar Xavi en el primer equipo está Falles central bueno me parece un central que tiene una pintaza el que consiguió el gol de la victoria el otro día ante Ososuna B no está no está Cubarsí y bueno lo comentábamos esta semana aunque hay medios allí en Barcelona que dicen que bueno tiene que bajar cuando se pueda pues a Cubarsí o incluso a la Ming a tal me parece ciencia ficción Manu en un año donde el Barça se está jugando tanto porque la liga ni la está oliendo y por lo tanto se juega en Europa hacer una temporada medianamente decente donde además hay Eurocopa donde hay juegos olímpicos tal vas a arriesgar a bajar a la Ming a jugar un partido a primera federación que creo que al Barça va a seguir haciendo futbolistas estén en primera federación o en segunda división parece más un debate periodístico que real si además bueno yo que tengo bastante relación con mucha gente de allí bueno pues al final ellos tienen un muy buen equipo como tú dices van a sacar grandísimos futbolistas en la categoría la que sea pero bueno hay muchos intereses digamos políticos en el sentido de directiva de que ascienda el segundo equipo luego están los intereses de Xavi que ahora marcha y bueno pues también le gustaría hacer debutar futbolistas que luego pues tenga una carrera y que quede el sello de que han debutado con él bueno se juntan hay muchas cosas hay mucha guerra de poder interna vamos a ver si nos interesa por eso entiendo Manu entiendo más que cojas a los del filial y los asomes al primer equipo porque si que luce mucho el tema y tal que realmente cojas a los que ya están en el primer equipo y los bajes al filial ah no no por supuesto de hecho creo que esta semana ha habido algún día que hasta ha habido siete y ocho jugadores del filial trabajando en dinámica del primer equipo entonces van y sobre todo que la gente que ha llegado al primer equipo ya no digo la min digo Cubarsi digo Fonte tal lo están haciendo de cine vamos Xavi si nos estás oyendo llévatelos a todos a todos o sea llévatelos a todos y esos camándulas que tienes en la primera plantilla fuera con ellos y sube al Barça ve en pleno Xavi venga jamás te vas que más te da ya lo que te queda en el convento exactamente de todas maneras ese sí que no es respetoso de apostar por la canteira chavales de 17 anos a puñalos a xogar en la selección incluso oye para lo que suele ser Dani Ponz le gusta sacar pecho y arrimar y tal lo he visto comedido un poco alicaído nos podía haber caído alguno más nos ha superado el escenario o sea no ha abierto ni siquiera el melón de 1-0 si llegamos a tener algo de acierto a mi me gustó lo del flow si empezó con lo del flow me faltó ahí Bad Bunny se desgastó ya y luego además la primera pregunta de un periodista de su tierra que ya le dice que el depor ha sido muy muy superior ya le cortó las alas y ha podido salir goleado vamos a escuchar Imanol estos días no son fáciles el lunista es un rival muy difícil que se opone muy complicado a todo el mundo y creo que el equipo ha hecho un partido redondo ¿qué tal Imanol? aquí Javi Torres de Radio Galega importante son los tres puntos continuar como líder y seguir siempre desde aquel momento que vos puxete el tema de partido a partido lo importante que son tres puntos más y una semana más el equipo está comandando la clasificación sí, pero también las sensaciones cuentan yo creo que el equipo ha demostrado madurez ha demostrado fútbol ha demostrado capacidad y eso también cuenta porque al final las sensaciones dentro son importantes y creo que el equipo ha hecho un buen partido contra un rival que es muy muy complicado para todo el mundo que hace dos semanas ganó en Tarragona que es muy difícil hacer ocasiones y creo que hoy hemos tenido para hacer unos cuantos goles yo creo que estoy muy contento con el trabajo del equipo y sobre todo con la mentalidad que ha demostrado ¿qué tal, ministro? muy buenas Adrián de la SER en directo en Carrosel Deportivo Coruña se dice que los equipos que consiguen los objetivos son los que llegan a esta fase abril-mayo bueno, pues como está llegando el Depor ¿qué punto de importancia le das a eso a esa puesta en escena y hacerlo además otra vez más sin Lucas Pérez hoy con muy buen fútbol a pesar de que el resultado se haya quedado ese 1-0 que puede haber pasado cualquier cosa al final cualquier acción aislada Sí, pues mucha la verdad es que estamos desde hace bastantes semanas en buena línea y el equipo yo creo que tiene la capacidad de leer el partido lo que le requiere cada partido cuando nos toca otro tipo de fútbol lo hacemos pero en realidad siendo muy fieles a nosotros mismos a nuestra idea de intentar dominar de intentar generar ocasiones a través de la pelota de presionar altos a los rivales hagan lo que hagan y bueno es que es una satisfacción evidentemente bueno sabemos que con Lucas somos mejores pero bueno el equipo está demostrando que tiene capacidad para solventar cualquier baja y eso también es una muy buena noticia ¿Cómo está Mella? ¿Pedía el cambio? ¿Es fatiga? ¿Son gemelos? Sí, yo creo que era la zona de sole o gemelo habrá que mirarle está el campo un poquito duro por abajo y yo creo que bueno posiblemente puede ser pues eso pero creo que creo que no va a ser nada importante No nos asustamos ya con Lucas tenemos bastante sustos No, no nos vamos a asustar no, creo que creo que ya te digo que es una sobrecarga y que se va a quedar ahí, esperemos ¿Qué tal Imanol? Dependente para la cadena Cope, enhorabuena por la victoria ya que estamos en plan parte médico José Ángel que también bueno daba la señal de que eran también calambres No, la paternidad ya sabes que tiene cosas complicadas y bueno pues me han caído dos hijos y eso siempre carga un poco no, no creo que ha sido una sobrecarga por el partido por el trabajo otra vez se ha pegado una paliza otra vez los medios han hecho un partido brutal los dos tanto él como Villares han hecho un partido de trabajo de esfuerzo de metros de cubrir campo y bueno ha sido una rampa que espero que se quede ahí ¿Qué tal, míster? Rubén García para la actividad deportiva Decía sobre todo las manifestaciones y de Mella por parte de Manuel Liria que en principio lo de Mella dice algo en el sol y en el gemelo pero que no debería ser importante Casi ocasiones Sí, sí muy importante muy importante ya te digo que además bueno con lo que planteamos nosotros en el campo que es bueno exponernos tanto con la pelota abrirnos tanto jugar bueno tanto en campo rival con tantos metros a la espalda no es fácil no cometer un error no conceder algo de un rebote y llevamos semanas concediendo muy poquito la verdad es que de Tarragona a esta parte creo que hemos dado también un paso la línea está trabajando fenomenal creo que bueno ya lo hemos comentado con los chicos pero estamos cada día mejorando aspectos del juego pequeños detalles y muy contento por haber concedido tan poco hoy buenas por aquí para la opinión quería preguntarte primero un poquito por Valenciaga como lo has visto porque ya no calentó mucho y al final no lo sacaste pese a la temprana amarilla sí pues bueno una de esas decisiones que tienes que tomar sobre la marcha que siempre tienes la duda es verdad que la tarjeta tan rigurosa en el minuto uno condiciona un partido ellos se han metido a rastrojo en la segunda parte seguramente para intentar buscar ahí algo y bueno pues hemos puesto por si veíamos que había riesgos bueno es verdad que Miquel tiene experiencia y sabe manejar esas situaciones y al final no ha hecho falta sacarle pero bueno es verdad que tener un jugador en defensa con tarjetas de minutos siempre es un riesgo y bueno lo hemos asumido y gracias a a su entereza no ha pasado nada quería preguntarte también por el partido de Villares en la primera parte cortando mucho cuando ya sabría también juntándose con José Ángel bueno coméntanos un poquito cuál era su multipapel pero cómo lo has visto sobre todo Villares hace mucho que lo comentamos sabíamos que conociéndole y cómo es él y cómo funciona que iba a ser mejor futbolista cada día y bueno encima en un entorno tan a favor como este en el que él se siente tan importante pues va dando pasos cada día al frente y creo que tenemos ahí otro jugador de presente y de futuro del Depor que bueno es una gran suerte para todos la verdad que ha hecho un partido brutal Sí, míster déjame incidir un poquito más en el tema parte de bajas Lucas hoy estaba en la convocatoria larga del día anterior no ha sido dentro de los inscritos en acta podemos previar que sea el último partido sin Lucas son esperas que tengan algo más Bueno, esta semana vamos a ver sí la lógica nos dice que tal y como va que esta semana podemos dar un paso definitivo adelante pero bueno va a estar ahí jugamos sábado y bueno vamos a ver el martes cómo viene está trabajando todos los días es verdad que ayer ya tuvo mejores sensaciones y eso nos invita a pensar que es probable que su evolución sea positiva vamos a ver si llega para Teruel te quería preguntar por el cambio un poco se puede decir que se ha invertido un poco ese centro del campo por momentos has jugado con un pivote y con dos interiores eso bueno a priori a gente como ahora te preguntaba por Villar es anillo al dedo ¿qué buscabas con eso? si era en función un poco del rival y qué te ha parecido esa propuesta bastante dominante al final del equipo bueno ellos han metido tres por dentro han empezado a sacar la pelota desde atrás bueno al ir por debajo en el marcador y bueno con Rubén ahí tenemos también muchas piernas tenemos un trabajo importante y bueno queríamos mantener la energía de robar alto para intentar hacer el segundo gol bueno no ha llegado hemos tenido ocasiones de sobra para haber hecho el segundo o incluso el tercero pero la verdad es que contento con el trabajo de todos buenos días buenos días no buenas tardes Emanuel Celterraguero de Porté hablaba antes Dani Ponto homólogo de que les había sobrepasado quizá algunos futbolistas el ambiente el entorno quizá el entorno más difícil de esta categoría y bueno al Deport le quedan cinco partidos en casa bueno ahora uno menos ¿crees que también puede ser un poco decisivo al margen de ir el partido el tener ese jugador número 12 toda esa afición porque al final los equipos quieras que no se acaban un poquito empequeñeciendo los rivales con todo este ambientazo bueno lo dijimos el viernes somos 12 creo que me quedo corto si digo que somos 12 somos mucho más que 12 aquí no tenemos la mejor afición de muchos sitios te diría yo no me quiero pasar tampoco pero es que es una locura jugar aquí y cómo viene la gente porque ya no es lo dijimos el otro día ya no es la cantidad de gente que viene sino cómo se pasa en todo el partido empujando a los chavales empujando a los jugadores animando y la verdad es que bueno nos están dando una energía brutal y evidentemente sabemos que Rehazor va a ser decisivo y esperamos que acompañemos a nuestra gente bueno pues por lo que escuchamos va a ser la última pregunta ahí Manuel y día que es quería preguntarte por el cambio de Rubén justo antes de entrar le das ahí unas instrucciones o es un poco que le comentas a Rubén antes de entrar al campo no le he comentado un poquito el mapa que teníamos en el partido y bueno un poquito la presión alta con Alcaina un poquito trabajar ahí desde detrás de Raúl para poder robar y luego por acompañamiento de Villares y de José detrás y a partir de ahí que bueno que en función de estar más abiertos o menos pudiéramos terminar más rápido dar un poquito de pausa al juego cosas cosas normales que decimos entrenador en prueba de son ellos nosotros no jugamos gracias pues Emmanuel y día que es que se retira después de esta de esta comparecencia en la que ha analizado la victoria de su equipo muy contento con la puesta en escena que yo creo que sí que ha sido fantástica y el resultado quizás se haya quedado corto victoria del Depor hoy en el estadio de Riazor y la satisfacción que tiene desde luego y Manu le diría que es el técnico del Deportivo que se va bueno pues con la sonrisa bien marcada de esta sala de prensa bueno pues satisfacción desde luego Manu porque lo que decimos es un momento ahora ya quedan cuatro partidos aquí en Riazor hay que sacarlos adelante con más brillo con menos brillo imponiendo tu módulo de juego o no pero ahora ya es si puedes hacerlo bonito bien que siempre se agradece pero hazlo sácalo suma sí por supuesto he echado en falta que alguien le preguntara sobre ese cambio táctico que advertimos en la primera parte de cambiar la configuración de los futbolistas del centro del campo para dejar a José Ángel como único pivote bueno para escuchar un poco su explicación porque suele ser bueno pues muy muy didáctico cuando él explica lo que quiere hacer en el campo y sí como tú dices aquí lo que vale sacar adelante yo me cabré bastante en esa acción que tú decías que hacías de abogado del diablo del 2 para 1 de Davo porque es una acción sí porque aunque sí que es cierto que está está el portero espectacular pero es una acción muy no sé cómo decirte es muy especializada son acciones de tareas típicas de semana de 2 para 1 en área y es una tarea que se realiza muy rápida que se trata de habituar al futbolista a decidir muy rápido y normalmente el 90% de las situaciones es siempre pase al compañero para rematar a placer cuando el poseedor del balón no tiene para hacer ese pase pues normalmente tiene una situación de gol muy clara y cerraba el partido y no se evitaba esos últimos minutos de sufrimiento a ver yo lo decía y sobre todo porque al final es un futbolista de ataque está dentro del área y en posición centrada hombre claro si la deja pasar a Jeremay pues a lo mejor Jeremay tenía mejor posición de disparo y tal pero no es una mala opción me refiero ni es un futbolista que digas ostras que esto no es lo tuyo ni es que esté excesivamente escorado y tal y al final la intervención del portero de unionistas saca una mano cayéndose hacia la derecha saca la mano izquierda y bueno pues oye pues es una pena que en esta ocasión Davo no haya podido pues eso darle la serenidad que yo creo que merecía el deportivo en ese momento pero bueno en fin seguimos estamos en el minuto 30 en Barcelona y sigue el empate a cero recordamos con ese cambio ya en la portería del arenteiro ya tenemos protagonista en la zona mixta de Riazor Adri si es José Ángel hacía referencia a su reciente partididad hacia el míster del deporte un poco cansado por el esfuerzo que viene en el partido ya ahí de última noté un poco de calambre pero bueno a descansar y a tope para empezar bien la semana bueno a ver sabíamos que nos enfrentábamos contra un rival duro un rival difícil es verdad que hemos tenido varias ocasiones con el 1-0 también tenemos ahí unos minutos que hemos apretado mucho que creo que podíamos haber hecho el segundo pero bueno al final no se consigue y no pasa absolutamente nada hay que pelear hasta el final a ser guerreros y bueno este equipo lo demuestra que cuando toca ponerse un mono de trabajo y defender el centro lateral y defender faltas córner es el primero en hacerlo y también estamos cómodos así por lo tanto contentos por el esfuerzo de todo ahora sigue a una de la de su un botín no sé qué pasó en esa acción pero no se ha percibido hay un poco en la tibia sin creer pero bueno los árbitros tienen en la mano fácil conmigo pero bueno sin más ahora sí ahora sí tengo cuatro tarjetas y bueno esperemos que no cumplamos siglos ay Ordoñez te dejó el recado ahí una semana más el equipo cuando la clasificación y que era también una semana menos va a ser una pelea para final sí a ver está claro tenemos somos ahí varios equipos fuertes que están peleando por el liderato ahora mismo nosotros somos los que estamos primero y queremos mantenernos por supuesto y ya está esto es así esto se sabe para ser campeón ahí hay que ir ganando partido a partido nosotros lo estamos haciendo y a seguir así no tenemos que mirar mucho más allá ahora nos toca un partido jodido en en Teruel muy muy jodido porque es un equipo que está haciendo las cosas bien durante desde hace unas cuantas jornadas atrás por lo tanto ese es nuestro objetivo intentar sacar tres puntos allí y seguir en la pelea la paternidad al otro momento nada que ver sino que bueno ha sido un esfuerzo un esfuerzo un gran esfuerzo de todo el equipo y bueno ahí sentí un poquito de calambre pero la paternidad de momento la estoy llevando bien de momento se ha acostumbrado Riazor a tener entradones como los de hoy toda la temporada era fantástico pero ahora ha subido ese listón no sé cómo se disfruta desde dentro y a tu favor toda esta gente que ha habido hoy este colorido pues a ver que te voy a contar que nos haya contado ya aquí creo que mis compañeros y el míster cada vez que se le hacen este tipo de preguntas son muy claros porque es increíble el ambiente que tenemos aquí en Riazor ya sé que suena un poco atópico pero es verdad que cuando aprieta nosotros aquí lo sentimos muchísimo nos dan ese aire esa fuerza que necesitamos en momentos más difíciles siempre lo tenemos de nuestro lado y lo que más contento me pone es darle alegría y triunfo a la afición para que para que cuando termine la temporada esté orgulloso de nosotros y podamos celebrar el objetivo ahora decís que miráis al vuestro pero por ejemplo tú vas a estar ahora pendiente de cómo acaba el partido del Barça Atlético te da igual o ya te enterarás no, no yo he sido padre ahora por segunda vez por lo tanto tengo bastantes jaleos de que ponerme a ver un partido de fútbol no creo que mi mujer me deje por lo tanto yo creo que tienes ese mensaje ahí en el móvil cuando te quedas sí, totalmente nada, nada a disfrutar de la familia y poco más bueno, pues ya hablaba también el míster de lo importante que está siendo cada vez más ese medio centro ese buen entendimiento tuyo con Diego lo destacaba muchísimo ahora el partido que ha hecho Diego no sé cómo va y se ha entendido es cada vez mejor sí, a ver lo he dicho siempre que en este equipo es fácil jugar con todos los medios centros que tenemos me ha tocado jugar con todo con todo esto súper cómodo porque cuando estás rodeado de grandes jugadores al final todo es mucho más fácil y es verdad que me siento cómodo con ellos por eso por el nivel que tienen y el gran nivel al que están pues me hace estar bien vale gracias pues José Ángel el jurado que ahora sí ya tiene cuatro amarillas está a una de perderse un encuentro veremos a ver lo que resiste y dejaba Ordoñez ese recadito que los árbitros enseguida se ceban con él casi no fai faltas casi no arrisca casi no da patadas fai o seu traballo chapó que yo soy muy de José Ángel pero vamos victimismo como que hay algo en contra de él pues no me estuve de acuerdo y bueno ya lo dijo así también con media con media yo creo que asume además en su posición y tal y como juega el Depor bueno pues estás expuesto y en su caso es un poco más el stopper respecto a Villares y bueno pues le toca hacer esas faltas es lo que hay Manu ah mira ya tenemos al segundo de los protagonistas Adria Barbero ¿no? Sí el autor del gol él yo creo que no se imaginaba que iba a acabar eso sin gol pero apareció por allí y la tocó y definitivo ese 1-0 para el deporte iba a ser un partido complicado ¿no? que no iban a poner las cosas muy difíciles y bueno gracias que al final bueno hemos podido hacer ese gol que bueno nos da la victoria y seguimos en esa línea a ver si pensé en el momento cuando golpea a José digo bueno si me viene aquí voy a intentar desviarla y justo veo que me viene encima y eso es lo que pretendo tampoco pienso que vaya tan bien ahí colocada pero bueno sale bien y estoy contento por eso acaba de marcar acaba de marcar el Barça B al arenteiro a la salida de un córner un cabezazo libre de marca bueno se le pone un partido difícil al arenteiro seguimos escuchando a Barbero ¿cómo la viste tú dentro? para mí hay una que sí que la veo clara necesito verla repetida pero en el momento de la acción y sí que me han dicho compañeros que era bastante claro pero bueno ya sabía yo que eran centrales que agarraban mucho dentro del área que les gustaba mucho el contacto y bueno yo quizás hacía un poco más ese trabajo de dejar el espacio para los compañeros que entraran en segunda línea y bueno una pena que todas las ocasiones que hemos tenido en la primera parte no hayamos podido materializar ninguna bueno pues ha hablado de esas acciones de posibles penaltis te encuentras un poco impresionado de que sea él el que llega a línea de fondo lo miras como no sé si llegaba que no lo esperabas y te sorprende de haberlo hasta ahí no sí justo cuando lo había visto que había hecho el esfuerzo de llegar al área digo bueno tengo que pasársela a ver si tiene suerte y hace su gol una pena porque estuvo cerca y pero bueno seguro que seguro que él todavía antes de que acabe el año le queda algún gol mal por marcar sí 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 él es un central atrevido para eso y bueno se anima tiene esa confianza también de que ya he hecho unos cuantos goles esta temporada y bueno es bueno que un central también se anime de vez en cuando a intentar hacer gol Iván están ganando todos bueno todos los equipos de la parte alta ganando no sé si esto tiene pinta de que va a seguir siendo así el ritmo es impresionante aquí no se puede fallar en lo mínimo bueno nosotros sabemos que los que están arriba están arriba por algo y es porque ganan y creo que nosotros tenemos que mirarnos nuestro trabajo en el día a día esa familia que hemos formado dentro del vestuario que es lo que nos está dando los resultados y bueno creo que ahora hemos encaminado otras tres victorias consecutivas creo que tenemos que seguir en esa línea y mirar el partido del Teruel que es el más importante que hay ahora mismo de esta temporada y a por la victoria si esto sigue así van a hacer falta muchísimos puntos y muchísimas victorias de aquí al final bueno a nosotros creo que no vamos a bajar el pitón sabemos lo que lo que nos comodamos cada uno dentro de dentro del vestuario lo feliz que podemos hacer a mucha gente que eso eso vale oro y y bueno nosotros nos encantan los retos y vamos a ir por todas los delanteros el marcar fue un poco más peculiar el gol supongo que genera confianza estás un momento dulce con mucha confianza y el hecho de seguir de seguir marcando pues te da bueno bueno sí es verdad que por ejemplo la semana pasada cuando tuve tuve una bastante clara y no la pude materializar pero bueno yo he seguido trabajando con mucha confianza durante la semana y bueno incluyendo siempre cuando queda algún balón en la área intentar ayudar al equipo ya sea con goles bueno pues se van para Adri ahí está el protagonista del día con ese gol ese extraño remate podríamos decir bueno ha reconocido que no era su intención inicial que no se imaginaba que iba a ponerla tan bien él apareció ahí un poco la trayectoria del remate de José Ángel y fue imparable para el portero pero bueno da igual la forma al final es 1-0 son tres puntitos y y a seguir a seguir sufriendo que están preparados para seguir haciéndolo semana tras semana a ver qué pasa con ese partido del arenteiro y me quedo con eso que decía de querer hacer feliz a tanta gente y solo por eso merece la pena El partido del arenteiro se ha complicado no sé si se escuchaba durante esa comparecencia de Barbero pero marcó el Barcelona B la salida de un córner la dejas un futbolista en la frontal del área pequeña absolutamente solo y vamos cascó un cabezazo bueno y ahora un balón al palo está nervioso también Pablo Obrea desde luego lo comentábamos aquí Marcos es difícil cuando tienes que salir con un partido en marcha y en un escenario así meterte enseguida en ese partido pero bueno está sufriendo está sufriendo el arenteiro y ojalá nos equivoquemos pero va a estar complicado rascar algo ahí vamos a mirar para arriba vamos a mirar para arriba miremos por lo nuestro como decía creo que José Ángel Teruel y ahora bueno pues Barbero es el partido más importante que tenemos y los que vengan detrás a ver si aguantan el tirón por ahora parece que el Barça sí que va a ir aguantando ya veremos también tiene que pasar por aquí efectivamente y ese es el partido que todo el mundo está señalando como como la clave de la temporada Adrián Manu Marcos la clave la clave es el partido del Barça B la clave es ganar hasta que venga el Barça B claro si te dejas puntos por el camino el partido del Barça B es el partido de la soga de tengo que ganar sí o sí si vas haciendo los deberes el partido ante el Barça B los que tienen que llegar aquí obligados son ellos recordamos en la primera vuelta el Depor ganó pero fíjate todo lo que va a llover de aquí a ese partido es creo que la penúltima jornada sí, sí, sí claro es que todavía queda a ver qué ocurre en este mes de abril que yo creo que simplemente en este mes de abril si se le habían parado de Teruel que es mucho decir es ficción un poco todo lo que estamos diciendo es un relato de ficción el que estamos elaborando pero si el Depor sale bien parado de Teruel y resuelve los partidos de Riazor solamente los de este mes ya la situación va a estar muy cerquita muy cerquita y ese partido del Barça-Atleti como te digo es el antepenúltimo partido de Liga o sea aún queda un mundo todo lo que puede cambiar sí, la sensación es esa Manu que si consigues sacar el examen de Teruel que en casa por lo civil o lo criminal te lo tienes que llevar y yo no veo a todo el mundo siguiendo ese ritmo pero bueno tienes que hacerlo que no va a ser fácil claro, no y además bueno insisto que nosotros tenemos que mirar lo nuestro pero aún así bueno pues el Barça B tiene que visitar reunionistas acaba la Liga con el Nastic no, no el calendario es endiablado y bueno acaba la Liga en la penúltima jornada tiene el Celta B allí que también sí, eso perdona la penúltima es Nastic y acaba con el Celta B exacto en esa última jornada a lo mejor todo el mundo se está jugando algo te estás jugando el factor cancha en el playoff te estás jugando entrar en el propio playoff que vete tú a saber o sea que ostras el calendario a priori yo no quiero ser tan retorcido pero pudiera ser entonces ostras que queda mucho yo por eso entiendo Adri el discurso de vamos partido a partido es que las cuentas se te caen en menos de nada o sea el partido es Teruel te vas a ver qué va a pasar el día que vayas a jugar con el Sestado qué sucederá el día que venga aquí el Barça sí, sí, sí Teruel y antes de Teruel antes de Teruel vamos a disfrutar esta semana mañana tranquilos te levantas para mañana haces el café vuelves a mirar la clasificación te ves ahí arriba y dices ostras mira pues Ameya no tiene nada José Ángel gemelos ¿no? tuvo ¿no? por lo que comentaron ahí sí, sí Solio, gemelos vuelve Lucas seguramente tú ya tienes ahí el aliciente para el final de la semana vuelves a mirar el calendario que estamos haciendo ahora pero lo ves como aficionado y dices bueno y si este día igual que esta semana decía y si el larenteiro que aún hay partido si el larenteiro es capaz de dar la sorpresa y la gente se ilusiona y si aquí pincha el otro bueno pues eso también es claro es parte del camino exacto exacto y que se ha hecho toda la vida yo entiendo que en la caseta sea eso Teruel punto no vamos a ir más allá pues el aficionado hombre pues la salsa del fútbol también es esa es coger los calendarios comparar el tuyo con el del otro de estar mirando calendarios pero hay que disfrutar también cuando se está arriba antes que vos acordaste varias veces de la final de la Copa del Rey no sé si viste como pues el adestrador de Mallorca Javier Aguirre como designaba los lanzadores de los perantes de Mallorca a mí fue una cosa que me chamó muchísimo atención pero que están ahí disfrutando de una final por supuesto hay que darlo todo pero también hay que disfrutar tomarlo como una festa y qué ejemplo Marcos qué ejemplo espectacular el que dieron los entrenadores ayer de buen rollo de que va el Vasco Aguirre a darle un abrazo al chingurri eso es el fútbol que queremos y no el de pues Macarras y los unos que protestan y los otros esto es lo que ven los niños y eso es maravilloso y luego a mí fue una final que me dejó mucha envidia sana o insana incluso porque bueno a mí trae truco y recordos no a ver por los dos lados yo tengo mucha afinidad con el fútbol vasco me encantan los equipos vascos me encanta el Athletic de Bilbao y su concepto de cantera y yo creo que todos tenemos ese tema de decir ojalá algún día podamos tener un equipo mayoritariamente con gente de aquí y que nadie quiera ver lecturas a mí me encanta que juegue la gente de aquí me da me genera un arraigo genera que la chavalada toda que juega al fútbol tenga la conciencia de que puede jugar al fútbol en el equipo de su tierra y que puede ser futbolista sin necesidad de coger una maleta y luego pues también cierta envidia del Mallorca porque bueno nos cruzamos en aquella fatídica eliminatoria en Son Mosh por un centímetro aquel remate de Pablo Marí se fue a donde se fue y unos están ahí jugando una final de copa y nosotros estamos aquí desde hace cuatro años cinco ya con aquel de segunda pues en fin purgando nuestros pecados entonces envidia claro que me molaría jugar una final de copa acaso vosotros os lo pregunto acaso vosotros no soñasteis ayer con una final de copa del Depor con Mella con Jeremay con Rubén con Dal pero aparte ver al Mallorca ahí también es un halo de ilusión que ellos también saben lo que es bajar a los infiernos y mira dónde están ahora bueno pues nosotros podemos recuperar eso antes en Mallorca había un jugador que simplifica un poquinho que di Fran que tuvo que coger las maletas de buscarse a vida como poido de muchos años en el cantero deportivo que fue que Dani Rodríguez de Betanzos tuvo que facerse una pena que teñamos esos casos de jugadores con potencial que tenían que emigrar y más espejos donde mirarse Adri porque también es una plantilla la del Mallorca donde hay dos futbolistas que estuvieron en la que se llamaba la segunda B la que era la primera federación que han vestido esa camiseta en el infierno y que además yo creo que es muy bueno que estén ahí para de vez en cuando recordar chicos que aquí no todos los días comíamos marisco y eso es bueno también para saber que muchos jugadores igual la distancia a nivel de jugadores no es tan alta entre esas categorías yo lo que sí soñaba con la copa no soñaba tanto pero sí que soñaba decir bueno es que a lo mejor todos estos si veías el caso de Raillo y de Dani Rodríguez y que comentabais pues a lo mejor los Villares José Ángel y muchos de los jugadores que tenemos ahora por supuesto los niños Meya y Jeremiah perfectamente en segunda y mirando un poco más arriba pues igual tampoco se les quedaría tan grande la primera división yo con eso sí que soñaba claro que sí pero bueno hay que conseguir esto primero que ya esta categoría ya como decía antes ya la tenemos muy vista ya ya la tenemos muy conocida Adri tú lo sabes bien que tú también te has chupado hay viajes a base de bien hemos conocido el grupo de los de abajo de los de arriba ya fuimos a todos los sitios como estas orquestas tochas de verano ya hemos estado en todas las romerías vale ya está vamos tachando provincias ahora vamos a tachar la de Teruel que es otra provincia también que el deportivo iba a jugar en Teruel hay que confirmar cuando estamos allí que existe pero sí existe estamos acabando la gira esperemos vale ya hemos purgado nuestros pecados y es que había alguno entonces ay mi madre balón al palo del Barça está sufriendo el aire entero bueno pues lo ha dicho pues a ver si este es el año de emprender viaje Adri nada si hay algo más por ahí abajo si no pues vamos poniendo el punto de final pues nada ponemos el punto de final y como dices la próxima el sábado a las 8 8 de la tarde vamos también cambiando de horario estamos conociendo horarios también distintos este de domingo a las 5 es muy futbolero de toda la vida el de sábado a las 8 no lo teníamos tan controlado fue peor ahora que lo estoy pensando el de aquel domingo a las 8 domingo sí que es peor a las 8 que habíamos tenido en Pamplona el sábado bien porque acabamos y después del partido ya se que no si es sábado si es lo malo claro cenar ya no con el cambio de hora con el cambio de hora pues mira acaba y aún es de día pero el domingo a las 8 coincidió sin cambio de hora entonces aquello era terrible el domingo no que el lunes se quemó sábado a las 8 ¿qué tal lo lleváis el cambio de hora? ¿lo lleváis bien? bárbaro bien bien yo conozco como tonelante que se está acostando gente joven no nos hace bien madre mía hay más tiempo para restrar salir de una bici oíste esa semana pasada en el Deportivo de Cornella perdón no Cornella Deportivo tuvimos 15.000 visualizaciones sin YouTube según esto vamos a ver yo son de aldea esto es verdad según esto esto es tu libreta según aplicación eso es verdad sí hombre sin quitarnos la ropa incluso imagínate le va de son ahora rajando sin nada que decir y hay 360 y pico ahí escuitando tenéis el cielo ganado con los 300 y pico que seguís ahí en Carrusel ahora yo este mensaje es para los muy cafeteros para los que seguís ahí para los que os quedáis con nosotros cuando empezamos así a desparramar de esta manera yo sé que vosotros estuvisteis en las malas cuando estábamos aquí que no ganamos nada es que no sé qué y no digo esta temporada digo la anterior la anterior la anterior de la anterior la del descenso es decir entonces comprendednos que luego de tanto tiempo y con lo que nos gusta esto del micro esta sensación de relax de que acabaste ganas vas líder de cerquita hasta lo disfrutamos de esta manera desparramando un poco yo sé que lo comprendéis Adri vamos despidiendo que también nos querrán ver el pelo en casa y esas cosas exactamente igual que José Ángel la mujer ya le está diciendo cuánto te queda no pues nosotros también nos están esperando no pero estar a punto así que nada echamos el cierre y mañana Coruña Deportiva y como decía Manu disfrutamos el camino tertulia de de oye que bien el depor etcétera y la próxima el sábado eso es exactamente diremos que mal es el árbitro estas cosas estas cosas los clásicos te eche de menos Ordóñez vale créate no 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 hay reconciliación por ahora no un besito muy bien un fichaje de Alex Almerón de verdad que repitas es majísimo muy tu nivel muy tu nivel tenemos buenos ojeadores hay que meterlo en un grupo más que nada por ir pediendo consellos que no nos cobres claro consellos mismo oye Alex Almerón oye hay algún cocido light consellos de hidratación de nutrición ahí está ahí está Adri un fuerte abrazo amigo gran abrazo siempre Manu Manu pues tendremos que ir bajando la persiana bueno pues yo creo que ya lo hemos dicho prácticamente todo ahora lo que nos queda es poner la velita por si el arenteiro la quiere liar y si no pues tres puntos más y una jornada menos sí yo solo quería hacer un comentario porque había un oyente que criticaba el estado del campo ¿no? de cómo lo veía vale yo solo os puedo comentar que el estado del campo ahora mismo es el que tuvo durante muchos años el campo 1 de Abegondo que tiene como unas manchas de otros colores ¿no? sí las manchas sí que se vienen eso que son de como le llaman hongo sí a mí me habían dado dos explicaciones uno era que cuando se resiembra pues la hierba que nace pues es diferente por la estación a la que tiene originalmente y luego uno de los jardineros me había comentado una vez que era un hongo que lo 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 permitían crecer porque eso ayudaba y daba fortaleza a la raíz y tal bueno una historia un poco extraña seguramente estoy equivocado pero bueno para que la gente lo sepa que el campo 1 de Abegondo estuvo muchos años así vamos y hay a veces hongos que afectan al césped de los campos que proliferan en situaciones de humedad y de agua por eso que lo que me extraña es que no haya un hongo de dos metros treinta y paseándose ya por ahí por Manuel Burguía vamos porque si es por agua este año de verdad nos han salido membranas entre los dedos pero bueno Manu nada nos citamos para el próximo fin de semana en Teruel vas a ir a Teruel al final si si tengo que acompañar a Adri solo no puede ir no lo puedo dejar solo aunque solo sea para organizarle los cables tengo que ir oye pues te lo agradecemos no sabes tú lo que se cotiza eso vale es más oye y además le hemos mandado un recado al club indicándole que cada vez que viajas la cosa acaba bien y creo que ya a lo mejor hasta pagan el viaje a lo mejor el señor Escote te llama esta semana ya que hemos llegado aquí por poner dos duros más que no sea hay que apujar hasta el final Manu Graciñas por estar con nosotros un fuerte abrazo amigo abrazo fuerte a ver el Manu Marcos Ordóñez pues nada vamos a ir bajando la persiana mira los que habéis estado siguiendo el partido por YouTube nos habéis visto aquí compartiendo cámara parecemos los Epi y Blas de las retransmisiones deportivas codo con codo nosotros hacemos las cosas codo con codo bueno Marcos un placer siempre estar aquí hasta siguiente ahí estamos disfrutando de esta retransmisión y disfrutando de esos tres puntos que ha sumado el deporte gracias Marcos aperta José Manuel mira he estado dando voz a oyentes a anunciantes y aturando aquí también formando parte de los cimientos de este carrusel deportivo Coruña haciendo lo que se puede Teruel la próxima semana bueno oye si pagas coté debaos todos porque haga falta un abrazo Joséño hasta luego y encargándose de la técnica de que todo sonara bien a su debido momento y en condiciones la mejor técnica la técnica más grande del mundo Antia Ulloa nos vamos mañana a las 3 y 20 tenemos cita en Coruña Deportivo y ya sabéis el próximo capítulo del Deport el próximo fin de semana como siempre hemos hecho en Carrusel Deportivo Coruña acompáñanos en este camino venga feliz domingo el próximo capítulo del Deportivo